¡Suscríbete al canal! Por eso rappers duros cortan tu ojo como Luis Buñuel Hay uno que si llevas algo te lo quita Lleva tatuado el escorpión de René y Gita Con lo que cuesta lo que come el rey en su casa No entiendo por qué nunca hay robos en masa No te confíes aunque seas joven, rubio y alto Y es que en el mundo pasan cosas malas todo el rato Sabía que cables cortaba para hacer contacto Se fue pa' fuera y desde entonces perdimos contacto Si ya existe el croma pa' qué tanto atreso Estoy folleando con mi diosa por eso no rezo No faltará nada mañana tengo claro eso Y lo que sobre me lo gasto en drogas, vino y queso Lleno de inferno chorreando desde el pico entero Mi pase al juego es medio gol, se la pico al portero Entre el rebaño siempre hay lobos con piel de cordero Que de paisano pueden encorreros, fuck that De norte a sur de la ciudad mi rap es disciplina Ratas en la capital como droga caníbal Lo cocino y salivan, miles de discos se apilan Tengo alguna de pensar, las demás te vacilan El primer gualman del bazar, nada irá al azar Difícil lo de ahorrar con un mundo esperado ahí fuera Carne de recreativo, maquinado el mal Crecimos jugando en la calle, nuestra madriguera Farolas adornan, dilen cada corna En continuo movimiento va cogiendo forma Huellas se borran, si hay billetes que sobornan Somos el bajo porcentaje que no se conforma El primer gualman del bazar, nada irá al azar Faragosa, 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 Faragosa Raps de cantarillo, generación, tras generación Faragosa, what you say? Faragosa, generación, tras generación Faragosa, food, fame Raps de cantarillo, 800, 800 Faragosa, generación, tras generación Estoy jodiendo el micro con un DJ y dos platos A ti si te contratan por aquí es pa' fregar platos Ella no es la más viral ni tú eres el anuel Por eso rappers duros cortan tu ojo como Luis Puñuel Hay unos que si llevas algo te lo quita Lleva tatuado el escorpión de René y Gita Con lo que cuesta lo que come el rey en su casa No entiendo por qué nunca hay rocos en masa No te confíes aunque seas joven, rubio y alto Y es que en el mundo pasan cosas malas todo el rato Sabía que cables cortaba para hacer contacto Se fue pa' fuera y desde entonces perdimos contacto Si ya existe el croma pa' qué tanto atreso Estoy foteando con mi diosa por eso no rezo No faltará nada mañana, tengo claro eso Y lo que sobre me lo gasto en drogas, vino y queso Y ya, lleno de inferno chorrejando desde el pico entero Mi pase al juego es medio gol, se la pico al portero Entre el rebaño siempre hay lobos con piel de cordero Que de paisano pueden en correros, fuck girl De norte a sur de la ciudad mi rap es disciplina Tratas en la capital como droga caníbal Lo cocino y salivan, miles de discos se apilan Tengo alguna de pensar, las demás te vacilan El primer warman del bazar, nada irá al azar Difícil lo de ahorrar con un mundo esperado ahí fuera Carne de recreativo maquinado en mal Crecimos jugando en la calle, nuestra madriguera Farolas adornan y la entrada corna En continuo movimiento va cogiendo forma Huellas se borran, si hay billetes que sobornan Somos el bajo porcentaje que no se conforma Shining, every cantony the sun, get someу The game never can go in the rift GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN fraudulentas, Kabь, tabай TARA.GOSA GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN SARA GIANTANILLA GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN FARPA TARA.GOSA GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN SARA.GOFA TARA.GOSA ¡Lazo de Alberto Zapate! ¡Muy soñado, Cristian Alba, el que está siendo el salvador! ¡Gol del Panda! ¡Gol del líder de los goleadores de Berzo! ¡Sure Miquel González buscaba el remate en el calabón! ¡El Zaragoza campeón de la recopa! ¡Vaya el latirazo de Savo Milosevic! ¡Llema de Casillas! ¡Llema de Casillas! ¡Gol! 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 ¡Con tus manos en el aire, Aragón! ¡Con tus manos en el aire! ¡A los que venís de fuera estáis en vuestra casa, ¿ok? ¿Tú eres del Madrid o del Atlético? Yo soy de Zaragoza. ¡Suscríbete al canal! ¡A los que venís de España! ¡Gol del Aaron! ¡Gol del Emmanuel! ¡Je te teniaola! ¡Gracias! 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 Esto es ADN Real Zaragoza Hoy tenemos emisión muy especial Hoy tenemos a un amigo en casa Bueno, aquí siempre vienen amigos ¿Vale? Pero este es de los buenos Así que estamos muy emocionados Y muy agradecidos Emocionados por quien viene Y agradecidos por quien viene también Pero bueno, esto siempre Por y para vosotros, chavales Por y para vosotros, Gargantubers Muchísimas gracias A todos los que habéis ayudado Apoyado Empujado En las redes sociales La emisión de hoy Hemos echado en falta alguno Pero los que habéis estado ahí Al pie del cañón, como siempre Siempre es muy de agradecer Esto lo hacemos por y para vosotros Y esto es Gargantúa TV El lugar donde suceden las cositas Y para que empiecen a suceder las cositas Lo primero que tengo que hacer Es saludar también A mi compañero De emisión Que hoy calza Una camiseta Del Sala Delicia 76 Al cual siempre rendimos homenaje Y hoy Lo va a rendir Como no podía ser de otra manera Nuestro amigo Doble Cero Tenemos emisión de altura Y para emisión de altura Equipo ADN Real Zaragoza De altura Aprovechamos para mandar un saludo Y un fuerte abrazo A Raúl Tello Porque la altura de este canal También forma parte De nuestro queridísimo Zaragozista Raúl Tello Pero hoy no puede estar Porque está currando Y ha puesto Los intereses del canal Por encima de los intereses propios Porque esto es un equipo Esto es Gargantúa TV Doble Cero Hermano Buenas tardes ¿Qué te ha parecido mi entrada? Pichón Un acojonante Un acojonante, ¿no? Un acojonante Sí, sí Han pasado cosas en esta semana Hemos lanzado Por cierto Te adelanto Que Nuestro invitado de hoy Alberto Zapater Ya me ha mandado un mensaje Diciéndome Pero no era a las ocho y media Ya le he dicho Que nos dejase Gracias A Ales10PNZ Por esa suscripción Muchísimas gracias Toda la ayuda Todo el apoyo Que demos A la gran túa TV Pues es Súper bienvenido Y la ayuda Y el apoyo Que dais Desinteresadamente E individualmente Con vuestras suscripciones propias Para nosotros Es un orgullo Cada una De las que recibimos ¿Vale? Vamos a saludar A Mantecon68 A Kerry Caberga A Ales10PNZ A Zororona A Teio8787 A David A.L A Marco Neanso A mucha gente A Caterva Vicente Mister Melope57 Enciclopedia De Real Zaragoza Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Y muchísimas gracias A todos Por estar hoy aquí Para tener una charla Y darle todo el amor Que se merece A nuestro capitán Alberto Zapater Algunos han pasado Por encima El encuentro Que vamos a tener Hoy aquí Nosotros No lo vamos a pasar Por encima Nosotros vamos a entrar Hasta la cocina Y vamos a pasar Un buen rato Zaragozista Con nuestro amigo Nuestro capitán Hasta hace bien poco Y nuestro zaragozista Eterno Alberto Zapater Doble ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes? Podríamos hablar de Sergi Enrich Podríamos hablar de La salida de Eugenio Valderrama Podríamos hablar de Que Sabín Merino También está a punto De hacerse oficial Que se va al Racing De Cerrol Pero hoy Es el día Del 21 Eso es tío Eso es Teníamos ganitas Ya de Gracias a Marco Neanso Por ayudarnos a crecer Muchísimas gracias Gracias Marco Por esa suscripción Teníamos ganitas De De tenerlo por el canal Y de Nuestra gente Nuestra comunidad Que siempre estáis ahí Pues Os contar un poquillo De primera mano Como está Alberto Y charlaramos un poquillo Con él Porque Pues ya sabéis Que nosotros Charlamos de una forma Diferente A lo mejor aquí Nos cuentan algunas cosillas Que en otros lados No tal Porque Porque es así Porque nosotros Somos un canal De entretenimiento Y Y Lo hacemos Para Para divertirnos Y Muy Emocionado Macho Me he puesto la camiseta Hasta que dices La de la suerte No tío La de los grandes Tengo que pasarle Tengo que Tengo que pasarle El enlace Vale Tengo que pasarle El enlace A Alberto Vale Entonces Eh Mira a ver Lo que nos dicen En el chat Un clásico Vale Un clásico Un clásico Porque quiero ver Quiero ver A ver El Vale Voy a abrirme El Pero si hermano Hago Hago rap Si si Soy yo Double zero Muchas gracias Decían por aquí Buenas tardes Alex De Diez Querido A verga Decía que si Oiga el famoso Programa De las 12 horas No 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 pichones Es el día De que Se cierra el mercado Hasta que Cierra el mercado A ver Que cositas Suceden Aunque Están sucediendo Ya muchas No Al parecer En el Zaragoza A lo mejor Llegamos Ese día Y te lo tenemos Todo Ese es otro día Eh Buenas Zagales Yo no me lo quedaría No Yo no me lo quedaría Yo tampoco Yo Buenas tardes No lo quedaría Daniel Buenas tardes Dice que se nos oye muy mal Es confirmar Si se nos oye muy mal Confirmarnos Por favor Modo robot Sí Parece que Sí Lo estoy viendo yo Lo estoy viendo yo Pero doble Esto es por lo de Esto es por lo que nos pasó Con Juanma Ah sí Ahora bien Dice Tello Se nos escucha bien ahora Confirmanos Tío Porfa Para ver si tenemos que modificar algo Ahora perfecto Vale Ahora perfecto Oye Puedes pasarle tú por correo electrónico El enlace a Alberto Por favor Porque creo que es al abrir yo Aquí El navegador Vale Vale Te voy a pasar ¿Eh? Vale Vale Ahora sí Ahora sonido ok Dice también Sergio Ibarra Que nos Que nos está escuchando desde aquí Pásamelo Te voy a pasar el correo Vale Vale Es importante que hoy Vaya bien Eh Alguien se nos ha suscrito Vale Coque de la jungla Un abrazo muy fuerte Sabía Sabía que hoy tendrías que estar por aquí Me alegro Me alegro de que estés por aquí Sabemos que estás en tu retiro espiritual Pero Hoy Vale Te he pasado el correo Doble Vale Vale Si quieres pasa Y yo me quedo aquí con la gente Chavales Bueno Eh Importante que se nos escuche bien ¿Vale? Hoy vamos a hacer alguna No probatina ¿Vale? Hemos hecho alguna cosita Para 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 que Alberto En este caso Siga El directo muy bien Eh Se avecina Tren del Hype Chavales Para nosotros Es algo novedoso Eh Así que muchísimas gracias a todos Por el apoyo Muchísimas gracias a todos Por todos los que estamos aquí Vamos a seguir esperando A que A que entre más gente Eh Buenas tardes a Moisés Buenas tardes a Petit Almu Sergi Barra Nos preguntan si ya está Buenas tardes A qué hora está Alberto Bueno De momento Petit Almu Estamos nosotros Tranquilos que Alberto estará Pero esto es Gargantua TV Y Estará 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 Vale Javi P ZGZ Vicente Mister Ani Carmon Un saludo Anita Qué rica verga Primicote Ya les ha saludado Ante con 68 Aquí estamos Estamos Esperando Eh A que entre Alberto con nosotros Eh Tiempo ya Ya están asentados Paco Vallejo 78 Buenas tardes a todos Zaragozistas Buenas tardes Eh Estamos a la espera De estar con Alberto Zapater Vamos a estar con él Charlando Vamos a hacerle Cositas Vamos a recordar Cosas Pero sobre todo Las preguntas Que nos lancéis en el chat Se las vamos a intentar lanzar Vamos a intentar estar Super pendientes de vosotros Porque al final sois el motor de De todo esto Y Y le lanzaremos las preguntas ¿Vale? Sí que es verdad Que Al final Tenemos que entender una cosa Y os lo pido ¿Vale? Y como sois una Una comunidad De la hostia Los fieles que estáis siempre aquí Pues Eh Lo entenderéis Alberto Zapater Ahora mismo es jugador del Atlético Ottawa Ha sido Es y será un icono de nuestro Real Zaragoza Alberto Zapater Vamos a Vamos a intentar centrarnos En lo que él quiera hablar En lo que él quiera decir Esta es su casa Y este es su micro Eh Pero vamos a centrarnos en ver Nosotros desde aquí Vamos a intentar centrarnos En la experiencia En la llegada A Ottawa En lo que se ha encontrado En el recibimiento En el equipo En la liga canadiense En cómo está él En cómo está su familia Y a partir de ahí Hablaremos De lo que quiera hablar Y de lo que tengamos Que hablar Eh ¿Cómo vas? Pichón Deja Ya lo estoy Gracias a Moises Cadavia Por esa Suscripción Renovación de suscripción Y aquí estamos Con todos vosotros Le hemos mandado ya Se confirma que le hemos mandado ya Mándale un Whatsapp Y dile que ya lo tiene en su correo ¿Vale? Ya está Tranquilo Y sin batería en el mando O sea En el teléfono En el mando Y sin cargador aquí ¿Vale? Es que maravilla Macho Toda tarde aquí Si es que no puede ser Por cierto Vamos a darle Aparte de las suscripciones Que han ido entrando Vamos a dar las gracias Vamos a dar las gracias A Snyder Rubiamala74 Este le hacía gracia al gabinete Acuérdate ¿Vale? Rubiamala74 Takuma2023 Daniel Romeo12 Potizuera Hulheiter Visatu Javicico Pablo Fansa San Martín 1962 Pedro Los G Roberto Beth Por esos seguimientos A Alex 10PNZ Por esa suscripción A Marco Neanso Por ese prank que nos has dado A Coque Por esa nueva suscripción Y renovación A Paco Vallejo 76 Por el seguimiento A Petit Almond Por el seguimiento A Moisés Calavia Por esa suscripción A todos vosotros Chavales Muchísimas Muchísimas gracias Por hacer Posible Que este proyecto Zaragozista Siga adelante Como siempre hemos dicho Siempre conectados Y nosotros No somos periodistas Somos zaragozistas Nosotros No estamos para informar Estamos para opinar Y estamos para Zaragocear ¿Vale? Además este año Tenemos el hype Bastante 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 alto ¿Qué dices? Que buen término Para zaragocear Zaragocear Zaragoceando Estamos tan silenciosos ¿No? Porque entre Alberto Sí, sí, sí Estamos a ver Ya le he enviado ¿Vale? Y Y ahí está Y ansiosos Porque empiece También la temporada Te voy a decir ¿Vale? Sí, ¿no? Maritas Sí, sí, sí Voy a ir preparando El vídeo Con el que presentaremos A Zapa ¿Vale? Me dice mi padre Oscar Renueva mi inscripción Tranqui Tranqui Papa Que está Hostia ¿Dónde tengo yo Tío? Ahora ¿Dónde tengo yo? Preguntarle por Cristian Por lo de haberle Delegado el brazalete Y eso Lo que hemos hablado Que ya veremos Lo que va saliendo Lo que Si surge Mira, mira Ya lo tenemos A por aquí ¿Sí? Sí ¿Lo tenemos ya? Sí A ver Ahí lo tenemos Una sombra de Alberto ¿Vale? Ahí está Está entrenando Está encima de la bici No, no Vale Voy a meter el vídeo Donde vamos a la representación Y lo meto ¿Te parece? Doble Sí Igual nos oyes, Alberto Chavales Vamos ¿No nos oye? Yo no lo escucho ¿No nos oyes, Alberto? ¿Nos oyes, Alberto? ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes? No ¿No nos oyes? No, igual no nos oye ¿No? Le mandas un audio A ver Perdonad, eh, chavales Pero esto Doble de qué equipo Es la camiseta que llevas, bro Que no me da la vista Para el escudo Sara del I-176 Igual Igual cuando entras Hay una O tienes una ruedecita Que te pone los settings Igual es para Tienes que poner La entrada del micrófono O la salida No lo sé Si te lo habrá puesto El que llevas O igual te ha puesto otro, eh El que dices Por mi camiseta Preguntaban Bueno, sí Le he dicho que era el ordenador Y no me ha hecho ni puto caso Pero bueno, no pasa nada Sí, que va con el ordenador, sí Ahora aparece como muteado Le aparece como el tema muteado, ¿no? Arriba a la derecha En el ninja Ah, sí ¿Nos oyes ahora? ¿Tú nos escuchas, Alberto? Si nos escuchas Haz que sí con la cabeza Hostia Nosotros no te oímos, macho A ver que se ha salido Vaya movida, ¿vale, chavales? Un clásico, macho No un clásico, chavales Pero bueno Todo sea por... ¿No? Claro que sí Estamos ya, ¿eh? Lo tenemos dentro Vamos a solucionar los problemas Lleva los... Lleva AirPods ¿Vale? Ajá Eso a veces es un... Un problema Pero bueno A ver Ojalá Dios quiera Hola ¿Nos escuchas? No No nos oye Yo creo que no nos oye, ¿no? No nos oyes, ¿no? Pero Alberto nos verá, ¿no? Sí, imagino que sí ¿No? No Sino que entre desde el teléfono Sí, ya se lo he dicho Lo del teléfono ¿Que entre por el teléfono? Sí, claro Porque igual le coge directamente El sonido ¿Sabes? Claro, igual le coge directamente el sonido ¿Y los vídeos cómo se los pondremos, pues? Igual Igual No, si la cuestión es que no se escuche Cuando Claro, porque en el móvil igual es más difícil ¿Le llamo por teléfono o qué? Sí Claro Lo que pasa es que hasta ya está Bueno, le voy a hacer un Claro, él está ahí Pero no sé No Mira que te está escribiendo A ti o a mí A ver ¿Hola? Ah, vale O sea, tú nos escuchas y nos oyes, ¿no? Sí Vale Él nos escucha y nos oye, doble Entonces el tema que nosotros no le escuchemos Tiene que ser por un tema del micro ¿Le digo que se conecte al enlace Desde el teléfono o qué, doble? Doble, ahora a ti no te escucho yo Perdona, diría que si está en ordenador Está en el ordenador ¿Estás en el ordenador, Alberto? Sí Pues ahí, explícaselo Que en medio de la eso hay una ruedecita Al lado del teléfono de colgar Hay una ruedecita Que le dé ahí Y que se ponga los... Al lado del teléfono de colgar, Alberto Tienes una ruedecita, ¿vale? En la pantalla Vale, le das a la ruedecita Y hay como un micrófono ¿Vale? Y tienes que seleccionar el micro En Audiosources ¿Dónde se le oiga? En Audiosources A ver No, no, yo no lo oigo No, no, no Y no tiene otra opción de micrófono, ¿no? No tiene... No tienes otra opción de micro, ¿no? Pues sí, por el... O por la tableta O el teléfono Si no lo hacemos desde el teléfono, Alberto No te preocupes Sí, sí Sí, sí Estamos en pleno directo Sí, sí Se va a pasar aquí en directo Se nos está cayendo todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo aquí Con la hostia Y se nos ha ido todo el mundo, ¿vale? Estamos nosotros tres Desde la gente igual no sé Cree que... Dime ¿Qué estamos hablando así contigo? ¿Eso se te conecta... ¿Eso igual se te conecta al móvil o qué? ¿Directamente? Si lo tiene conecta al móvil o qué A ver Igual tiene que enchufarlos al ordenador El Bluetooth, claro Conectarlos por Bluetooth al ordenador No, no te escuchamos Ahora tendrás que conectarlos por Bluetooth al ordenador Algo se oía, ¿eh? ¿Eso qué es? No escuchamos, tío A nosotros nos oyes, ¿no? A ver A ver Yo te oigo, pero te diré por el por doble... No, a ti, te estoy escuchando Te estamos escuchando por el teléfono ¿Qué es lo que te conecta al ordenador? No, 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 no... Venga, vamos a intentar Le ponían uno no audio Sí, en uno le ponían uno audio En el otro tiene que también ponerse Los iPhones Vale, en los Airpods Claro, porque tiene que ponerse Hazlo con el móvil, Alberto Hazlo con el móvil, metete el enlace desde el móvil Que se escucha bien y se escucha de puta madre Si a ti no te incomoda, lo hacemos desde el móvil ¿Vale? Métete el enlace y ya está desde ahí Salté de aquí y entré desde el móvil ¿Vale? Vale, venga, va, vamos a probar ahora Me cago en 10 Le puedes decir mientras tanto que le quiero Ahora se lo dices tú, pichón Ahora se lo dices tú Aquí estamos, problemitas del directo ¿Vale? Eso también nos pasa una vez con el Con un iPod O con los iPods de quién Que tuvimos que decir, bueno, con los de Mariano ¿No? En la maratón Vale, a ver ahora Ahora te escuchamos Ahora sí, Roberto Póntelo en, si puedes El teléfono en horizontal Y ya Perfecto De momento vamos a meter ahora Así que ya vamos Así que vamos a meter el vídeo de presentación de Alberto Mientras lo metemos, chavales Venga ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Alberto Zapate! ¡Sanado! ¡Christian Alba El que está siendo el salvador ¡Gol del Panda! ¡Gol del líder de los goleadores de Berzo! ¡Gol de la sur de Miquel González! Buscaba el remate El Zaragoza, campeón de la recopa. Vaya latilazo, de Sago Milosevic. Comenta de la mea villa, lleva la casilla a Tugo, gol, 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 gol. ¡Qué morazo! Pon tus manos en el aire, Aragón, pon tus manos en el aire. A los que venís de fuera estáis en vuestra casa, ¿ok? ¿Tú eres del Madrid o del Atlético? Yo soy de Zaragoza. Yo hace un mes pensaba que se acababa de ir y puedo seguir compitiendo y hacerlo con mi familia, que para ellos es una experiencia increíble, en un país increíble. Alberto says, you know, in the last month he had thought about his future, and he was, when he received a call from Fernando and Canedo, he thought, you know, it's a, it's a new challenge, it's a new experience for myself and my family, you know, a lot of people asked him, why, why come to the Canadian privilege, why come to Ottawa, but he's all about enjoying his experiences, it's a opportunity for him to learn English, opportunity for his family to learn English and to enjoy their time, but he wants it to be known that he's here to compete, he's here to win, he loves to, he still loves playing, and he's here for the, for the team to be the best he can be. I'm very proud that Alberto decided to trust us and to come, but at the same time I think that hopefully that will help other players to come and to, to see Canada as an opportunity, and Ottawa, you know, as the market to come, because that was part of the Monday that we have as a club as well, bring quality players, bring Renault players for our fans, so they can enjoy not only winning, but enjoying with the team play, and that's exactly what we're doing with him and with Ruben. A warm welcome back on a warm day in Ottawa, and we are about to see the Canadian Premier League debut of the ball, Alberto Sabadeiro, a hard-battling, very experienced central midfielder, 400-plus appearances for his hometown team, Real Saragota, played in Italy, Portugal. Hey! Come on! Come on! Come on! Alberto in the second half, you see how calm he is on the ball, you know. A guy in the midfield, he just sees the game, you know, so much different than a lot of us do, and it kind of slows down for him, so he's going to be a great addition for us already, and he's going to be a massive force. Come on, Alberto! Come on! Come on! Come on! Well, guys, well, now we are already, we are already, we are going to put the song of presentation that we have prepared. I think he'll like it because if you remember, in his house of Zaragoza, there was an Oliveratón presidiendo la habitación de su hijo Oliver, ¿vale? Así que ya, con todos vosotros, aquí está, Alberto Zapater. Un aplauso doble para Alberto, coño. ¿Qué tal, Albertico? Cago en el copón. ¿Qué camiseta llevas, tío, para hacer la del Valencia? ¿Eh? ¿Otro con la camiseta? Otro con la camiseta, para los guías especiales, ¿vale, Alberto? Esta es la de la última liga que ganamos juntos, el que he sido. Esa camiseta es la misma que tengo ahí yo colgada, ¿sabes? De 1980. ¡Me te toman por culo! Siete años, siete años pidiéndoles hacer una camiseta bonita, ¿vale? Porque era… Vamos, vamos. ¿Y quién la diseñó? ¿Quién la diseñó? Yo. Nos costó un ojo de la cara. Bueno, Alberto, tío, Alberto Zapater. Oye, como siempre, joder, muchísimas gracias. Ya eres un clásico de este canal, ¿eh? Siempre dispuesto, siempre predispuesto. Te pillamos ahí. Son ahora las tres de la tarde aproximadamente, ¿no? Sí. Me tenéis que meter en nómina. Una vez al mes. Cojonudo. Firmado. Ahí lo tenemos. Ya sabes que nosotros te tenemos cuando marcas gol y cuando haces nueve de nueve. Joder. Contento, ¿no? A ver si se hace. Y con menos también te haría un tuits de estos. Uno de… Como tú los llamas, uno de esos tuits tuyos, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas raras. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Ya lleváis allí… ¿Cuánto? ¿Un mes? Desde el día 25. Pues un mes haremos. Se te ve bien, se te ve feliz, se te ve fino y se te ve como un toro. ¿Cómo estáis, Alberto? Pues muy bien, muy bien, muy bien. A ver, hay un tema que es el futbolístico. Que lógicamente, por mucho que te digan… No, vete a disfrutar. No. O sea, yo vengo aquí a… Para mí, el día a día. O sea, a competir, a sentirme bien, a ganar. Y he venido. El equipo estaba en unas sensaciones complicadas. Porque el año pasado ganaron y este año no iban las cosas. Y venir, jugar. Me escucho con retardo. Eso es normal, ¿no? No, tío, eso es porque… Ves que estamos probando esta… ¿Tú ves las cuatro pantallas que vemos nosotros? Sí. Sí. Si pinchas en la que salimos los tres, si puedes darle al altavocillo que hay, te lo muteas. ¿Le doy a dónde, Al? Sí, si pinchas en la pantalla. Al altavocillo. Como es táctil, si le das… En el cuadradito donde estamos los tres. Si le das una vez, igual te sale un… Te tendrá que salir ahí un micrófono o un altavoz y te lo muteas. Porque eso es la imagen para que lo vieras, pero se cuela. Yo me lo he tenido que quitar. Ahora se ha muteado que no lo escucho. No, ahora te has muteado tú. ¿Vale? Ahora. Sí, pero… El micrófono a despedida y ya está, ¿vale? También te pasó. O sea que, bueno… Lo solucionaremos con… Dime. No, no, que sigo, oye. Me escucho yo luego. Es un poco rayante, pero bueno. El idiotizador, macho. Sí, joder, ya te digo. Hay que mejorar, ¿eh? Sí, tío. Sí, tío. Lo hemos intentado y hasta el final, pero ya no hemos querido probar más porque el otro día un día tuvimos problemas, ¿vale? Al hacer esto, ¿vale? Y lo que… Si hubiese sido desde el ordenador, lo hubiésemos podido tal, pero uno. ¿Sabes? Pero sí, en el ordenador era más fácil. Con el ratón te íbamos a decir, tú siléncialo, pero aquí es más tal. Pero bueno, la próxima vez estará bien, ¿vale? En tu aparición del próximo mes, en la aparición del próximo mes con el 4 de 4, también 4 de 4 partidos, no puntos, ¿vale? Bueno, pues eso, que la montaña rusa de emociones es… Es incluso adictiva. Porque hay veces que tengo miedo a estar tranquilo, a no tener cosas en la mente, en la cabeza. Ahora… Tienes que hacer tantas gestiones, o no, gestiones de padre. Ahora estaba con unos emails porque tenemos una reunión con lo que son los colegios de aquí. Entonces, dependiendo del apartamento que coges, tienes derecho al colegio. Nos hablaron muy bien de un colegio, vi las zonas de la ciudad, vi dónde entrenamos, y dije, nada, olvídate, hay que ir allí. Luego, hemos estado viendo apuntamentos, o sea, ese es el verano que les estoy dando a mis hijos. Bueno, les habrás dado otros diferentes y les vendrán otros también muy diferentes, ¿no? Pues mira, ayer nos fuimos a comprar bicis. ¿Para dos meses? Para dos meses. Dos meses. Porque ves aquí el canal, ves el carril bici, que es una locura, todo el mundo en bici, y digo, joder, mis hijos estarían ahora en Egea, en un castillo, en Zaragoza, haciendo piscina, haciendo bici, y tengo que intentar darles un verano. Algo parecido, ¿no? Sí, porque yo no siento que me... A ver, yo no necesito ese verano ahora de, wow, vacaciones ya. Para mí es la vida, que me es el llegar, venir aquí y a competir. Algo que igual pensaba que no iba a volver a ocurrir. En cambio, pues ellos, claro, es su verano con 7 y 9 años. Entonces, aquí hay unas piscinitas, así como públicas, ayer fuimos, están genial, las llenan todos los días, las vacían todos los días, que son públicas. No hay muchas, hay... O sea, a ver, en España vivimos muy bien. Disfrutamos más del verano, de la vida, yo ahora veo esto. Mira, aquí se ve todo. Bueno, eso todo es el centro. Hostia, guapo. Hostia, sí. Y ahí está por el parlamento y... y vi que las... lo que era disfrutar de la experiencia, pues era coger este apartamento. Porque vamos a hacer muchas horas aquí, cuando haga frío, cuando empiece el frío, cuando se haga de noche pronto, y las comodidades de... de ir andando a entrenar, de ir al cole andando. Cuando aquí el coche es un mal necesario, estábamos en la otra zona, en Quebec, que yo no sabía que había aquí tal diferencia entre un sitio y otro. Ni yo, yo me estoy aprendiendo todo lo que pasa allí, macho, a través de vuestra llegada allí, ¿eh? Estoy haciendo un máster en Ottawa, en Canadá, en culturas y en toda la historia, macho. Hay un río, ¿no?, que separa las dos zonas, ¿no? Sí, y aquí en su momento hubo un referéndum y, bueno, tú pasas al otro lado, parece que estás en Francia. En Francia, sí, conos allí a tope. Sí, sí, ya te habéis visto antes. Entonces, tú aquí los colegios, dependiendo de, pues en esta zona, en el barrio que estoy, hay un colegio que es de inversión francesa y otro de inversión inglesa. Entonces, yo no sabía que había eso. O sea, hay como varios programas para elegir, para tus hijos. Y, y bueno, una vez que está el apartamento, pues, pues ahora sí que puedes disfrutar de María y los niños, se han ido esta mañana con la bici. Yo me he ido a entrenar. Aquí el día empieza muy pronto. O sea, yo aquí tengo la sensación de que a las cinco y media, seis de la mañana, ya me tengo que despertar. Ya es de día y nosotros estamos entrenando a las nueve de la mañana, pero no porque, porque aquí para ellos las nueve serían las, las diez y media, once de allí, de Zaragoza. Sí, una buena hora, sí, sí. O sea, nosotros acabamos de entrenar y nos dan unos tuppers y los de mi equipo estaban comiendo ahí a las once, a las once, once y cuarto. y una familia española me invitó a cenar para explicarme la ciudad y tal, que yo le dije, ostras, me... ¿Llevarías vino o algo, no? No, no, que no, no, que me lo dijo en cuanto llegué y yo le dije que aún no, que no, que yo tenía que hacer muchas cosas como para quedar con nadie y me dijo de cenar a las cinco de la tarde. Hostia. ¿Estamos locos o qué? Estoy sufriendo por el retorno de Alberto, ya te lo digo, doble, estoy sufriendo porque veo que empezamos a seguir más. Te lo he dicho antes, claro, hoy en día se has caído. Me doy un poco de pausa. Porque te oyes como un ogro, ¿no? Porque te oyes como un ogro, no te oyes con la voz más ronca. ¿A que si se lo estoy explicando antes? Digo, tío, yo me oigo ronco. Pero bueno, ya a medida que a la tercera hora de Twitch ya te habrás acostumbrado y ya estaremos ya hablando. Venga, sigue. Entonces, es como que a las nueve de la noche ya serían las once y media nuestras de Zaragoza. Sí, sí. Ajá, ajá. Pero que ahora se va el sol allí. No, no, se va tarde, por eso. O sea, aquí se va. No se rige por la luz solar, sino porque tienen esos horarios así. Bueno, no lo sé, quiero ver luego en invierno. ¿Qué comien dos veces al día? A las once y a las cinco. Ayer, comprando la bici, yo, María, María. Y llega uno y dice, oye, vosotros sois de Zaragoza, ¿verdad? No jodas. No jodas. El tío lleva cuatro años aquí, estudió en Marianistas, es de Zaragoza. No jodas. Eso está preparado, a mí no me fastidies, tío. Han llevado un tío ahí para que te sientas a gusto. ¿No te conocía? No sabía de fútbol o… Ostras. A ver, me dice, me había dicho mi padre que iba el capitán del Zaragoza por ahí. Pero es uno. No, que ahora viene, que está detrás. Como el que dice… Sí, sí, como el que dice… En un twist de estos. Alejandra. Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? No os oye, que yo estoy con los iPods. Ah, vale, vale. Pero bueno, le saludamos. Que tengo que elegir uñas. A ver, ¿cuál elegís? ¿Cuál les gusta? Chat, ¿cuál elegimos? Ahora vamos a ir con el chat, que te mandará algún mensaje. O las moradas. Las turquesas son muy gargantúa TV, ¿vale? Las turquesas. Yo las… Las moraditas. Las turquesas, las azules. Coque de la Jungla, que es… Tienes muchos fans, y los habrás tenido toda tu vida y en todos los sitios, pero Coque de la Jungla, que es un fiel del canal, yo creo que no tienes un seguidor como él, que me ha dicho cuando estaba hablando contigo por el teléfono, me dice, oye, mientras tanto, puedes decirle a Alberto antes de que entre que le quiero, con locura. Así que, Coque, ya se lo he dicho. Por aquí, tenemos la verdad, es que bastante gente para lo que nosotros somos y te mandan muchos saludos y dime. Ese Coque, ese es como muy famosete, ¿no? ¿O…? Ahora mismo Coque está llorando, ¿vale? Ahora ya lo tienes llorando. Intervienen muchos sitios de la radio, en la red. Radio Marca Zaragoza, es un clásico… Oye, por cierto, ¿sabes que nos invitaron a Radio Marca Zaragoza? Y que guay. Así que, bien, así que te podemos meter en nómina, con lo que nos dieron allí, te podemos meter en nómina por lo menos un par de meses. Hasta que acabe la regular, la jornada de la liga regular. A ver, por donde iba yo. Coque dice, yo ya me retiro, me muero. O sea, ya lo tienes desmayado. Sí, por aquí decían las cosas. Bueno, pues… el día 26 de mayo fue el último partido mío con el Zaragoza. Ajá. El día 25, un mes después, ¿quién me iba a decir a mí? Que iba a estar aquí yo, en Canadá. y ahora, pues, es que estoy en dinámica de competición. O sea, con ganas de que llegue el partido del sábado, de ganar. Es que has pillado todavía a mitad, encima súper tal, con las tres victorias, tío. Oye, man of the match, ¿eh? El último partido man of the match, Alberto. A ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vienes con ilusión… Que va sobrao. Eso es lo que pasa. No, no, no. No, no. A ver, dime, dime. Yo he sentido… Bueno, sí que hablamos de fútbol, de lo que… Hablamos de lo que te den. Hemos visto vídeos y tal y… Ha sobrao. Ha sobrao, pero no pasa nada. Mira, yo aquí me he tirado un triple. Un triple avisando. Eh, me voy a tirar un triple. Bueno, no, miento. Tírate el triple. O sea, el Atlético Tawa me llama y me dice tírate el triple, que da igual, tíratelo. Está esa incertidumbre de la edad. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo llego aquí a los 19 años y que yo le doblo la edad. ¿Sabes qué? Lo típico en el fútbol. ¿Sabes qué? Yo no me lesiono, tío. Entonces, tengo… Vas a tocar madera, ¿eh? No, me da igual decirlo. Lo he dicho cien mil veces. Yo me conozco. Yo, el único tema que tengo es el tema de la espalda. es verdad que venir aquí es una prueba de fuego, es un reto personal de decir, guau, esto es una prueba de supervivientes. El meterle a mi cuerpo la traya esta, pero, claro, me están diciendo que vamos a hacerlo. y yo le puedo dar a mí mismo, a mi familia, una experiencia que yo ahora iba a estar en un castillo, en la piscina… Pensando que ibas a hacer en septiembre, ¿no? No, pensando que iba a hacer al día siguiente. Volviéndome loco, viendo la ropa del entrenamiento al Zaragoza, volviéndome loco. Yendo a la ciudad deportiva y a echarle unas carreras. ¿Has visto la camiseta? No. Carlos Arranz a mí me enseña siempre la camiseta. Carlos Arranz, el de marketing, va con la mochilita y lleva solo en la camiseta. Solo lo sabe él, imagino, que el director general y alguno más. A mí me la enseñaba siempre. Entonces, este año no. ¿Por qué? Porque él sabía que a mí no me… Pues yo, pues eso, pues me iba a enseñar una camiseta que yo ya no iba a poder llevar. Y este año no me la enseñó. Entonces, es que es humano el ver ahora. Yo ahora iba a estar en… en un castillo, en Sayen, en el Salou. Y hay amigos míos que me dicen, tío, que te puedo esperar toda la vida ya así. Ya, pero es que… A ver, ¿cómo lo digo y que no parezca mal? Es que no lo he decidido yo. Entonces, a mí me aparece esto a los cinco días que dentro de lo bueno. Porque me hace tener ya un objetivo. Pero me quitó las sensaciones del último partido del Zaragoza. eso me jodió un poco. Porque yo estaba flotando esos días. Y no. Estaba alucinando el móvil como nunca. Yo, pues, pues, por la calle, gracias, te quiero, enhorabuena, suerte, disfruta. Pero pasaron tres días y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? el 15 de mayo, bueno, yo, mi vida pasaba por seguir en Zaragoza. Entonces, claro, ¿qué planificación tengo yo familiar? Ninguna. Sabía que iba a hacer con mi vida. Mi idea si era el 3 de julio empezó la pretemporada. un simpático por reventar la escena. Entonces, me fui a la ciudad deportiva y yo recuerdo días jodidos. Yo estaba ahí con Luna, con Manu Molina, con Ubieto y con los fisios que venían. Y me subí al campo de Cés para artificial. El de la ciudad deportiva. Y yo, y yo me acuerdo de estar haciendo cada ejercicio, pero cada movimiento y decir, ¿para qué? O sea, todos, todos, las sensaciones de estar diciendo, claro, yo he tenido toda mi vida un objetivo claro, me he sobrepuesto a lesiones. El arranque de la pretemporada, ¿no? Sí, pero, pero todo, todo lo que haces, muchas veces ahora, el sentido lo tenía porque iba por Zaragoza. Y los primeros días que entreno en la ciudad deportiva, yo digo, está, y ahora yo estoy preparándome, pero para ir a dónde. Porque no sabría dónde, no tengo, no he planificado mi vida. No he tenido tiempo, llevo toda mi vida, o siete años, fuera del mercado, porque todo el mundo sabe que no me voy a ir de Zaragoza. Y, y entonces, lo bueno que fue que me llamaran pronto, pues, oye, que me generó ya, pues, algo diferente en mi vida, que es muy difícil, ya que te ocurra con 38 años y viviendo ya todo lo que he vivido. y dentro de todas esas condiciones está reunida muchas. Luego está, claro, el frío y el césped artificial. Entonces, el tírate el triple es, mira, yo no voy a esconder, es que no tengo, yo no voy a jugar al póker. A ver, mis condiciones son estas. Yo tengo, yo estoy jugando, yo tengo mi edad, tengo unas condiciones físicas que tengo controladas. Yo me he perdido en siete años por la espalda dos partidos. El año pasado me fumé la temporada, pero oficiales dos partidos, en enero y luego teniendo lo del rotuliano en estos siete años. Pero, pero, claro, yo ahora le meto a mi cuerpo incondicionante muy, 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 muy heavy, que es el césped artificial porque es, porque es. ¿Qué tal con eso, Alberto? Los primeros días, sí, yo, yo venía, pues eso, pues, ellos, ellos aquí, nadie tiene hijos, son todos jóvenes, jóvenes o alguno tiene un hijo, sí, algún canadiense, pero todos viven en unos mismos pisos que tienen una habitación y digamos que las condiciones mías, cuando a mí me escucha el director deportivo, se llama Canito, cada equipo es Atlético Madrid. entonces yo pensaba, bueno, me van a ofrecer ser ojeador del Atlético Madrid, que cuando me escribieron llevo el fútbol internacional del Atlético Madrid, tal, y yo digo, pero yo, ¿cómo voy a ser ojeador del Atlético Madrid? es que yo no puedo hacer otra cosa que no sea para hacer una goza, ni me siento identificado, ni me sentiría bien, imagínate que le quito a un chaval que juega bien en DGA y me lo llevo a otro equipo, o sea, son cosas que ya se te van ocurriendo. un triple, ¿eh?, en tu cabeza. No, pero yo recibí ese WhatsApp que tenía que hablar conmigo. Justo había pasado una semana y estábamos haciendo diez años de casados con mi mujer. Ajá. Y digo, llevo todo el día con mi mujer, le había preparado para veras sorpresas, nos casamos otra vez en la misma iglesia, en Santa Gracia, que fue justo diez años de que me teníamos en Salagoza. Es un viaje yendo a Oviedo. Lo organice a hacer una cosa por la mañana, nos fuimos a comer a Casa Pedro, nos fuimos al hotel donde dormimos, al NH, y nos casamos otra vez con el mismo cura, con Jacinto, que es muy zaragocista. Joder. En Santa Gracia. Y luego nos fuimos a cenar a Nuevo Lago. Bueno, pues ya ha sido de otra manera, no le va a casar un cura del rayo, ¿sabes? Imagínate ese día. Imagínate el día que me casé, que era el día que todos veíamos que iba a descender el Zaragoza, que juega el Atlético Madrid aquí en casa. Además, mira, el Atlético Madrid. Y nada, y al día siguiente le llamo y me dice, mira, yo sé que me vas a decir que no, pero bueno, yo tengo que intentarlo. te queremos sí o sí. Eres nuestro plan A, nuestro plan B, nuestro plan C, nuestro plan. Joder. Te queremos humanamente sobre todo, porque profesionalmente no te tengo que decir nada. y nada, y puse Otagua en Google, tal, y ya me generó, pues eso, esa ilusión. Fui al colegio al día siguiente, pregunté a la directora, a los profesores, que conllevaría llevarme a mis hijos. Y me dijeron, no lo dudes ni un segundo, nosotros hacemos intercambio con Otagua, con niños de tercero de su. Y nada, pasó una semana, bueno, hablé con Fernando López, que es el director general, que está aquí todo el año. y nada, yo le comenté que yo yo no necesitaba jugar partidos más en mi vida, pero que si lo hacía, lo hacía en pack familiar. Y entonces, pasó una semana y no me dijeron nada. Y yo vemos que ya me había ilusionado. Todo esto, me empezaron a llegar cosas. De España, pero dentro de los países que tú ¿dónde me voy? Pues yo vi ya que esto era como hasta una necesidad. O sea, yo ya vi que esto era para mí mentalmente perfecto para irme a tomar por mentalmente lo necesitaba. Estaba cerrando la etapa del Zaragoza. Vi que en cuatro días en Zaragoza me habían invitado de peñas, de colegios, de campus de fútbol. ¿De qué más? Espérate. Para ser pregonero de varios pueblos, de algún barrio de Zaragoza. Para ir a club de fútbol. para alguna asociación. Espérate un momento. Claro, el hecho de no tener planificado es algo que también es culpa mía. No tener planificado mi vida. Y que llevo ya varios años sabiendo que va a llegar. Pero es verdad que yo este año pues no... Yo estaba en marzo jugando y yo no me preocupaba nada de la renovación. No he pedido nunca nada. No he ido nunca a llamar a la puerta de nadie porque yo disfrutaba jugando y punto. Y es verdad que en abril yo ya vi algo que no me... Porque tengo 38 años y la experiencia te hace ver las cosas. Ver más allá. pero puede ser que tú te estés montando una película pero resulta que no que aceptaba. Y entonces para mí venir aquí es hacer que cuando vuelva ahora la gente me pregunte qué tal por Canadá y yo ahora me iba a pegar un año hablando del partido del homenaje. yendo a todos sitios y viendo cuando bueno y espera la pretemporada pues 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 yo pasándolo mal entonces digamos que mentalmente personalmente profesionalmente el no tener ni pretemporada venir aquí y jugar porque tú necesitas jugar yo no necesito que me hagan ahora mira yo con 19-20 años con 30 yo decía venga hay que hacer series hay que correr que ahora ya no se lleva pero yo necesitaba que tenía que hacerlo y yo ahora necesito y yo ahora veo lo que necesito que es jugar la semana mantenerte y jugar el domingo y ya está entonces venir aquí que me estuve me estuve yendo a la ciudad deportiva y ya te digo yo acabo ahora el entrenamiento y en el césped artificial y dices entonces el triple SS como ellos me escucharon que yo iba a estar toda que yo quería estar todo año una llamada a tres con el entrenador con el director deportivo y con el director general y antes de que ellos hablaran yo les dije mira que yo no no puedo andar con a ver que esto no es una negociación yo os digo lo que siento y lo que pienso no Alberto es que me dicen me cortan me cortan ellos y me dicen Alberto es que nosotros a ver sentimos la responsabilidad de que vas a mover a toda tu familia y y y te escuchamos que vemos que que lo que piensas lo dices y claro aquí hay unos viajes muy largos y les digo no no si es verdad pues vamos a hacer una cosa firmamos hasta enero claro aquí firman hasta octubre yo les dije yo no voy a estar aquí julio y agosto y que mi familia se vuelva para empezar el colen en Zaragoza y yo quedarme septiembre o octubre aquí a jugar para jugar 16 partidos porque yo no necesito 16 partidos más en mi vida y dije yo si hago esto ya es para que estén todo el trimestre aquí los niños por lo menos todo el trimestre es la verdad se lo se lo digo así a mis hijos y así mis hijos lo aceptan que lo asimilan mejor lo asimilan claro verano y yo así me lo tomo teníamos un viaje programado con mi suegro y mi mujer yo no estaba en el viaje porque me veía en otro sitio que era en la pretemporada de Zaragoza ese viaje lo anulamos que era Londres dos semanas y entonces pues aquí estamos la idea es ahora quedan 16 partidos bueno hemos jugado tres ya luego hay playoff y luego noviembre y diciembre que todos se van porque hace frío porque el staff técnico es español hay tres jugadores españoles pues yo me voy a quedar porque el calendario es como en España escolar el calendario escolar hasta diciembre sí entonces yo ahora mismo estoy mis partidos mi partido es organizar la vida familiar pero lógicamente el primer día llegas aquí y dices no, no que la gente te exige y tú eso es un pero eso mola claro el 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 ver que ellos dicen hosta este que ha venido aquí y los primeros días y ves ese respeto esa admiración y también ese punto de atención ¿no? que sentirás que todo el mundo estaba pendiente de ti ¿no? es una pasada yo eso hace mucho que no lo sentía ya ya no digo a nivel a nivel mediático a nivel tal sino a nivel de de fútbol del entreno de cada acción de todo el mundo los compañeros por eso por eso porque yo bueno como sabéis ni redes sociales ni leches nada ahora es verdad que ahora es verdad que se ha hecho Cristian igual este está tirando ahí un capote yo no me voy a hacer yo ahora nos sorprendió voy a despertarnos y ver ahí a Cristian hostia pero oye Alberto te voy a hacer unas te hago unas unas cuantas del chat que está súper movido ¿vale? y volvemos si te parece ¿vale? que está yo me estoy quedando está muy bien lo que está diciendo porque estamos conociendo muchas cosas mira Koke nos dice ¿qué sientes cuando te decimos que te queremos? ¿realmente procesas que para muchos zaragocistas ha sido muchos años su reflejo en el campo? mira yo el otro día me acaba el partido o yo disfruté ¿cuándo? yo ya sabía que iban a decir que había jugado bien uno lo sabe uno sabe cuando ha hecho buen partido cuando no eso está claro venga cuando acabas pero hay veces que has jugado bien has hecho lo que toca bueno de hecho yo aquí para lo que me quieren que es perfecto para mí es para dar equilibrio al equipo solemos atacar con un 3 5-2 o bueno un 5-3-2 y yo estoy por delante de la defensa me suelen hacer marcaja al hombre solemos intentar siempre jugar por las bandas pero yo he visto que que un jugador de mi perfil no hay defensivo que es para lo que me quieren entonces el estar pendiente de donde va a caer el balón de cuando haya pérdida donde se va a perder el balón para recuperar cuando estamos atacando el dar equilibrio y y y es verdad que también es algo motivante venir y ver como son los compañeros tienes que ver quién le ha quitado el pie quién no le ha quitado el pie este escudo este diestro yo antes de venir aquí pedí partidos a verlos a verlos y les dije que metían una lista de los jugadores a ver que tal le pegaban o que ostia me dían una lista de jugadores para saber los nombres y me mola mola ver ver como mira este jugador tiene estas cosas ya te das cuenta en que falla por eso está aquí pero eso también me gustaba hacerlo en el Zaragoza porque los todos que están en el Zaragoza o están aquí o todos que estamos en el Zaragoza o estamos aquí es porque tenemos alguna tara pero cositas todos tenemos y esos son los niveles preguntaban antes que no he contestado que no le he contestado ya lo estaban diciendo en el chat ¿vale? lo estaban diciendo es imposible que conteste no le he contestado pues el otro día al acabar el partido sí sí me acuerdo al acabar el partido me empezaron a fuimos allí para la Romareda lógicamente y me empezaron a cantar el japa te quiero con ese acento canadiense lo vi lo vi la pasada que lógicamente es gracias al Zaragoza a los africanos de Zaragoza y siempre he pensado que ese cántico es que no hay otro cántico mejor que ese porque realmente no es un cántico porque sí o sea realmente sí que te sientes querido qué guay y lo que se vivió el último partido en la Romareda está claro que el club puso de su parte para que saliese todo bonito pero luego lo que se vive allí no es ficticio es natural y es porque es real porque yo me siento querido por la gente porque yo he vivido con la gente con los aficionados con gente que me conoce con gente que no pero siento como que se me conoce y siento de toda la vida y siento que están llorando por mí pues hemos vivido descensos hemos vivido ascenso hemos vivido cosas buenas malas y creo que eso es lo que nos une el Zaragoza contestado oye te voy a porque había había alguien que quería que quería lanzarte algo vale entonces te lo voy a poner si soy capaz que últimamente estoy un poco un poco espeso vale lo voy a poner yo lo voy a lanzar un reto si me dejáis ¿qué pasa Zapa? ¿cómo estás? bueno ¿qué pasa Toro? ahí lo tiene ya veo que la adaptación está siendo muy buena me alegro mucho si me hubieran dicho hace un par de meses que iba a tener que estar siguiendo al Atlético Ottawa hubiera dicho calla loco pero así es que sé que vais cuartos que desde que has llegado tú son tres victorias con siete goles a favor y uno en contra la verdad que esto solo lo consigues tú que bueno ya sabes lo que pienso de tu aventura que me alegro un montón que mientras el cuerpo aguante tienes que disfrutar de esta profesión que es tan bonita y que nada que me alegro mucho de que os vaya muy bien y espero que que todo siga así te mando un abrazo muy fuerte y un beso para María y los peques también ¿vale? un abrazo campeón chao capitán pues a ver mira Miguel es de esas de esos jugadores personas que tiene una edad y es un número porque tiene más ilusión que los que tiene 20 años menos que ellos y es así y tienen esa pasión que los que hay ahora Miguel Linares macho lo hemos conocido ¿se te laguea o qué Kels? ¿estás lagueado o qué? ¿sí no? yo creo que Kels está fuerte como el vinagre ojo que está descompensado que tiene lag creo ¿no? sí se ha salido porque tiene lag se ha salido porque a veces pierde la pierde el lag que digo que lo que lo estaba haciendo como un auténtico monstruo ¿no? al final contigo no me escucho me escucho perfecto y no me oyes a mí raro contigo no me repito yo ahora así puedo hablar perfecto tío Alberto se lo he dicho antes digo hostia ya sé lo que es tienes que entrar en no voy a tocar nada que se me va a tomar por culo digo Kels hazme caso ¿qué es eso? que mi cámara no se me oye en la tuya que no voy a tocar nada que se nos va a tomar por culo pero creo que sí sí es una putada macho yo ahora me escucho y no me repito es que estoy todo el rato repitiendo escuchándome lo que digo el idiotazador ese de las narices sí tío y encima con un poco de monstruo o sea que era él esto es como el que llega tarde al equipo llega tarde al vestuario nada tal es que dijisteis no sí claro estaban equivocados todos los demás ¿qué pasa Rubén? ¿nos oyes? y ahora entra el uy bo esto ha sido una locura ostras eso que ha sido ¿quién ha sido ese? no sé lo que ha pasado ahí yo creo que no se ha muteado algo es que estabas probando estas cositas tío esta pantalla que tú ves aquí en nuestra es que yo no veo las preguntas a ver claro porque lo verás muy pequeño porque en ordenador por ejemplo si tú lo haces doble clic en esa pantalla te lo íbamos a decir te lo puedes poner en grande y hubieras visto como el programa ¿vale? ya ya si te pones esa pantalla en grande solo esa y te lo íbamos a decir y que la mutearas para evitar este porque nosotros nos oímos igual a ver que pone uno aquí eh oigo oigo que está leyendo el chat macho que está leyendo que está leyendo el chat macho otra vez tío y te tienes que silenciar Kels ahí hay fichajes que se moje adiós que nací ayer o qué vamos adiós con los fichajes escucha Kels escucha igual te tienes que mutear no nomás entrar porque se colaba ahí muy fuerte nos jode los oídos le gustaría un partido joder tío te parece poco lo del último partido que me pone te gustaría un partido de homenaje joder te parece poco que te hagan mira bien porque a los del otro también les pillo desprevenido unas tazas unas camisetas pero el logo de gracias 21 que está que mola un huevo eh eh el estar el estar apto para jugar despedirte de corto en un partido que no te estás jugando nada que igual te estás jugando algo y no te ponen o igual estás lesionado fue el partido del Tenerife el anterior ¿verdad? el anterior fue el del Tenerife o el Ibiza el Ibiza el antes del último no el de Ibiza que no jugaste pero creo que saliste al final ¿no? no 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 saliste al final a ver que no juegue no se vaya a lesionar que queremos y nosotros que cojones que juegue que te vas a lesionar pues si te lesionas pues yo que sé yo seguro que quiere jugar yo 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 quería jugar yo quería jugar claro sí sí hombre mis últimos dos partidos con el Zaragoza pues quiero jugar pero claro imagínate que te pisas mal ahí y te torces el tobillo pichón sí pero al acabar al acabar el partido estuve entrenando haciendo carreras también puede haber lesionado allí ya pero bueno seguro me dijeron aquí que no haya riesgo que tenemos que tenemos una mandanga preparada que jodo vaya mandanga de macho usted sí fue gente a ver más preguntas yo te voy a hacer yo una si es que me escucháis ahora sí gracias os estaba reventando ahora perfecto ahora perfecto y no me repito ahora no me repito y no te repites no hels no sé qué has hecho si te has buteado magia tío yo hago magia vale entonces ya a partir de aquí y tal que le vas a dar caña entonces doble con eso o qué le vamos a hacer el test gargantúer o qué le hacemos el test pero hay que recalcarle que es cortita y al pie en dos palabras primero podrás o no venga va seguro o sea no se puede eso tiene que ser cortita y al pie vale porque si no no acabamos si no acabamos mañana porque son unas 20 preguntas rápidas vale si no 30 no me habéis dejado hablar del test participación que queréis que hablas del test participación que todavía queda aquí más larga para una vez que te tenemos macho por cierto has visto que tengo ahí el brazalete ahí lo tengo presidiendo colgando el escudo zaragocista porque no hay mejor mejor sitio que tener el brazalete que me regalaste un orgullo tenerlo ahí y yo que fui el otro día a su casa y llego a casa y hago hostia el brazalete el brazalete aquí estaba me dan 500 pavos por el brazalete firmado no sé lo que voy a hacer pero bueno cabrón te las tiro vamos a dar vale Alberto ¿estás? vale vale sí sí venga nombre completo Alberto Zapatero Arjol apodo Serrano Arjol apodo Zapa mis amigos de G.A Risto Risto un jugador con el que te hubiera gustado jugar de compañero sí jugué con Iniesta Xavi o Messi bravo comida favorita esas preguntas cortas espérate que viene aquí la influencia vale vale que mola mola sabes más tensión en el té sabes comida favorita zanahoria y dice pero si no ha comido zanahoria en su vida ostras esta tiene que ser rápida es que no tengo una su comida favorita pues pasas no pasa nada un hobby hobby jugar a fútbol partido de debut o partido de despedida ¿qué le dices? partido de debut post partido de despedida el mejor momento de mi vida el mejor momento de mi vida ha sido sin un balón ha sido en un campo de fútbol sin un balón en juego qué bonito qué guapo si no hubiera sido futbolista hubiera sido algo relacionado con el deporte no sé bueno al final no me metí para educación física para económicas decían que tenía muchas salidas en las carreras económicas pero no lo sé trabajando en un banco no lo sé también mejor jugador de la historia Messi pues ya me has contestado la siguiente porque te iba a decir y en activo vale que no sé leyenda del deporte que te gustaría o te hubiera gustado conocer no hombre en activo en activo no es Messi seguramente será será Mbappé vale perfecto pero Messi este año ha ganado el mundial pero bueno pero bueno sí leyenda del deporte que te gustaría Michael Jordan es consciente un recuerdo de tu etapa futbolística al azar un recuerdo todos no sé qué me viene ahora cuando las zapater que usé las zapater las botas zapater que usé en el último partido que fueron las que hicieron como que me robaron cuartero cani generello movilla en shanghai que me hicieron como que me entraron en la habitación del hotel y yo me la me la pagué con patatas eso lo ha contado alguna vez sí qué buena un gol te voy a decir el de el es que el de Numancia podría haber sido la hostia no lo fue entonces mira el de no es con el Zaragoza el de con el lleno al primero que meto cuando juego contra la Roma de falta esta es muy fácil ¿no? un recuerdo de la Romareda es que son tantos son muchos sí pero lo del último partido eso es muy heavy ojo a esta ¿eh? un equipo de la Kings League mi puta idea ¿no? sí sé que sé los equipos que son pero ahora mismo si me dices que te diga todos cuáles hay y tal no 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 a ver yo sé lo que tiene montado ahí Gerard pero la que tiene liada de macho sí pero ¿qué quieres que te diga? a mí a mí que chavales jóvenes me digan oh sobrinos sobrinos míos joder a ver si quieres jugar en la Kings League realmente es triste para mí para mi forma de ver el fútbol o sea porque los jugadores que están allí es porque no pueden jugar en o sea no juegan ni no sé en qué categoría juegan en el fútbol profesional pero en Cataluña juegan casi todos sí pero bueno pero que hay exfutbolistas jugando allí o sea no sé que hay exfutbolistas entonces eso es otra cosa es otro entretenimiento pero pero como yo hace años vi yo no quiero que mis hijos quieran ser youtubers lo siento mucho yo yo pero bueno esto es como muchas cosas en la sociedad o también como los futbolistas yo veo lo que significa ser un profesor un profesor debería estar mejor pagado porque dependemos nuestra nuestra formación nuestra educación nuestro respeto nuestros valores están en nuestra casa están en nuestro entrenador pero es que están en nuestro profesor entonces yo prefiero que mis hijos pues sean no sé doctores que sea ingeniero que que no que sea ahora desde luego todo esto que está montado pero bueno si lo llevas por ahí desde luego claro que sí yo he tenido ahora me avisaba antes de las redes sociales el día de mi despedida cuando se fue a anunciar me dijeron tienes una oportunidad muy buena hora para hacer tu Instagram y yo dije ahora me lo voy a hacer ¿para qué? que sepáis que está siendo el test rápido más lento de la historia de los test rápidos un partido que recuerdes un partido que recuerdes 4-2 contra el Barça en Copa oh rico puede ser cuartos de final sí correcto en casa un entrenador esa me la sé un compañero de equipo Gabi Milito Celades Cani no sé futbolísticamente humanamente personalmente José Enrique lo que quisieras ya no sé es que tengo afortunadamente nos vale con eso ojo esta corta ya el pie ¿vale? una manía tengo muchas creo que todos tenemos muchas los futbolistas tenemos muchas manías que son al final son inseguridades ¿y futbolísticas tienes en cuanto a lo que es pues me salgo con el pie derecho me pongo primero la bota calla 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 que yo que no soy de pisar las líneas yo veo el campo de aquí y digo jodo el que no quiera pisar una línea se tiene que volver todas las yardas todas las yardas marcadas ¿no? es que yo he acabado hoy de entrenar y la imagen es flipante tú ves como están entrenando los del fútbol americano con unos con unos altavoces como yo de grandes con música de los Red Hot Chili Peppers hay un típico personas hay dentro del campo porque son 60-70 pavos 70 tíos y las líneas las pintan todos los días mañana no están pero nosotros hoy por ejemplo hemos entrenado con las líneas porque los horarios los ponen ellos entonces nosotros entrenamos a las 9 que igual también igual es por eso que entrenamos tan pronto nos ha contado la historia nos ha contado la historia de que el día ahí empieza rápido pero realmente es por los del fútbol americano pero hoy estaban todas las líneas puestas tú imagínate estás haciendo un ejercicio hoy estamos haciendo unos ejercicios y lo que es como referencias visualmente te vuelves loco porque ves tantas líneas macho líneas pues es una de las manias de no pisar la línea yo sí que es verdad que si soy consciente intento no pisarla aquí te vuelves loco aquí te vuelves loco pero luego tienes unas rutinas que no es que sean inseguridades son formas de concentrarte para tú tener una rutina y yo ahora la sigo teniendo yo también pienso eso yo también pienso eso nunca he tenido manías yo tampoco pero luego sí que pero luego sí que he seguido unos pequeños rituales no como futbolista cuando llegas cuando tal cuando te pones las botas cuando te pones espinilleras cuando te haces esas cosas cuando entras al campo a calentar cuando yo sí que tienes unos rituales pero para mí no son manías tío pero las sigo adquiriendo se van adquiriendo a mí me parece a mí me parece que ciertas ciertas cosas supersticiones me parecen una falta de respeto a tu trabajo porque si tu vida si tú si tú crees que va a depender ese resultado que al final todos dependemos del resultado del domingo va a depender de que de que pises la línea al salir ¿no? de que pises la línea al salir al campo o de ir a rezar o de ir a rezar es que el otro equipo también ha ido a rezar ¿sabes? sí, sí desde luego o que esta botellita esté aquí o de poner pues 100.000 historias porque me voy a saltar ya el test ¿vale? el test más rápido de la historia nos dice Snyder9 ¿hay algún jugador del Otagua que pudiera jugar en segunda excluyéndote a ti? ¿qué nivel le pones a esta liga? se ha hablado mucho se ha hablado mucho ¿vale? por aquí de donde que sería comparable a eso no puede comparar porque esto es otra historia o sea otra historia en primera red primera red en España no juegan en Céspa Artificial o sea yo no lo puedo comparar ya no lo puedo comparar el Céspa Artificial mira tenemos un montón hay un montón de caucho porque los del fútbol americano se caen al suelo hay un montón de caucho te viene el balón y tú puedes pisar el balón en el fútbol te enseñan a que no hay que pisar el balón que si pisas se te va a ir porque en España está mojadito el Céspe Natural entonces aquí sin embargo tú puedes pisar el balón y no pasa nada seguramente es hasta bueno pisar el balón ¿qué más? con lo del Céspa Artificial el bote muchas veces tienes que ser más pesimista que optimista porque a ver cómo te va a votar a ver cómo te va a votar los apoyos pero a lo que voy es que yo veo aquí jugadores con unas condiciones tengo aquí cada bicho o sea yo tengo un central por ejemplo Luke es el central con las dos piernas cambios de juego con las dos piernas yo aún no sé si es zurdo o diestro ese jugador que juega en España ese sí y o sea el físico que tiene es brutal técnicamente anda bien y el físico van todos bien ¿no? pero tácticamente o individualmente a mí me ha ayudado mucho venir aquí el que yo que haya una exigencia de ganar de no, no que es que hay que ganar que el staff técnico sea español el entrenador es un entrenador que quiere ser entrenador que ha sido entrenador pues en categoría siempre es de Chico Madrid luego se fue a Kuwait ahora está aquí y quiere ser entrenador y tú piensa que nosotros jugamos contra cada equipo cuatro veces tú tienes que cambiar de forma de jugar tú no puedes jugar siempre de la misma forma pero es que además el otro equipo también cambia o sea nosotros tenemos variantes tácticas estamos muy trabajados entonces yo no sé si me dices tú ¿cómo es el fútbol tácticamente en Canadá? es que no lo sé porque yo tengo un entrenador aquí Edomingo76 nos dice Canadá es selección mundialista ¿vale? o sea que decir que para 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 valorar el nivel del jugador canadiense claro claro que es una selección a ver vamos a ver aquí esto es una liga nueva la idea es que se una a la MLS esto tiene cuatro años de vida la liga creo cuatro o cinco no hay descensos son ocho equipos pero pero es que comparar yo el otro día jugó en Césped artificial domingo jugó 45 minutos y luego natural luego el miércoles nos vamos un día de antes cuatro horas y cuarto en España nos quejamos de los viajes cuatro horas y cuarto de vuelo con lo que conlleva ir a un aeropuerto esperar porque no llegas como el Madrid que llega por un vuelo charter y se meten hasta casi hasta y para adentro no no es así hay una hora antes para esperar no sé qué para embarcar tú métele tú métele los viajes que nos hemos metido muchos méteselo a los jugadores del Barça del Madrid méteselos que te crees que estaría estaría Modric vivo o qué sí claro o sea yo el otro día cuatro horas y cuarto llegas por la tarde entrenamos de repente Césped natural al día siguiente jugamos al acabar el partido nos volvimos cuatro horas y cuarto bueno jugamos con dos horas de cambio de horario que tú quieras que no la hoja que te pasan del día al que le quedas a desayunar y todo de repente estás desayunando a las nueve de la mañana te ponen el desayuno a las nueve y dices pero espera un momento si ayer eran las once en Ottawa ¿qué hacemos aquí? fuimos a Calgary que está al lado de Vancouver o sea te recorres de oeste a este dices pero si en tu cuerpo no ha dado tiempo aún a que sean las once o sea a que sean las nueve de la mañana para tu cuerpo juegas al acabar el partido cuatro horas y cuarto en avión yo te lo juro que volví y bueno en 100 días solo había jugado el partido contra el Tenerife 90 minutos o sea yo decía madre mía digo yo ¿cómo voy a llegar a Ottawa? llegamos a las cinco de la mañana llegamos a las cuatro de la mañana que claro eran las seis de la mañana de aquí de Ottawa por la tarde entrenamos y claro prepárate para el domingo es partificial jugamos a las dos el otro día creo que eran las dos de la tarde a las dos de la tarde un calor que hace una húmeda hora que hace mucho calor cuando viene la hora del partido digo a las dos de la tarde macho te van a reventar en cuatro días estos cabrones a viajar y a cambios yo ahora mismo a ver igual dices tú antes toca madera ostras yo después de haber pasado esta semana después de yo vine la primera semana entrené el preparador físico me hizo la curso una vez bueno habréis hecho la curso una vez alguna vez en vuestra vida la del pitido la de ir al lado así la del pitido y le digo yo tío José con 38 años tengo que venir aquí a Canadá que me hagas la curna hola qué pasada macho y me me dice no Zapa es para ver cómo estás y tal y a lo que empecé un poco a sufrir este sufrimiento del que te digo antes tú notas ahora que al tractor no le des kilómetros que es que es innecesario o sea yo los tengo que usar cuando los tengo que usar y a mí déjate de GPS es que yo sé que Juliano Simeone no se me va a ir en velocidad tranquilo que no se me va a ir no se me va a ir porque sé cuándo le voy a tener que dar metros cuándo le voy a chocar cuándo no cuándo le voy a hacer pensar o cuándo no y eso no te lo mide un GPS entonces me hizo me hizo la curna y le dije claro tío y le dije escucha que él me la hizo me la hizo a mí ya otro compañero y le digo ostras macho digo me estás haciendo aquí la curna que hace que no la hago desde desde cuarto de eso no voy ni de eso eh y y el y ya me he metido en modo competición y a mí tú me dices que voy a jugar 225 minutos de 270 hostia hostia yo llevaba un mes en Zaragoza bueno que él lo sabe que un día nos vimos o sea yo yo me pongo a hacer la maleta la maleta de mi casa a las 8 de la tarde cuando el ave sale a las 9 y media un viernes el estrés que tienes de decir pero que meto yo en la maleta ahora claro es que estás moviendo a toda la familia que meto que no meto que que como dejo como dejo mi casa como dejo mi vida como dejo mi familia como dejo mi casa en Zaragoza como dejo todo pues todo eso en tu cabeza es muy heavy porque yo eso lo he vivido pero estando en pareja pero no pero ahora moviendo a los niños o sea la imagen de la imagen en el ave en Zaragoza con 8 maletas 4 de esto y 4 de mano claro mis hijos no tienen manos para ayudar o sea la sudada que yo llevaba para meterme además era la primera que usaba yo el oigo este madre mía para meterme ahí hostia sí cuál era la pregunta Marcos Culebra tú conoces a Marcos Culebras ¿verdad Alberto? lo conoces sabes quién es Marcos lógicamente Marcos manager de violadores del verso que hemos compartido sí sí claro claro me acaba de mandar un mensaje por whatsapp ¿sabes lo que me ponían en el whatsapp? muy buen test es que va con segundas o no le mando un saludo te voy a poner una cosita ¿vale? y seguimos buenas Tapa ¿qué tal? nada quiero enviar este vídeo para para reconocerte aquí aunque ya te lo he dicho a ti pero que ha sido un ejemplo para todos tío una inspiración y que estoy muy contento de haber compartido esto hoy contigo y nada cuando vayamos por Zaragoza ya quedaremos para tomar algo y nos ponemos al día y nada orgulloso de de todo lo que me has enseñado de poder decir que juegue contigo te mando un abrazo muy fuerte y disfrutar mucho la experiencia ¿vale? con tu familia un fuerte abrazo amigo otro que está en una experiencia extranjera y la verdad tenemos contacto con él y le dije otro amigo del canal se emocionaba cuando estaba hablando de lo que significó ese año de compartir contigo la verdad es esa más allá del vídeo cuando hablamos con él a ver a mí me lo dijo ya personalmente de hecho es de los ya me lo dijo ya lo que vas a decir ya me lo dijo le dije hostia pues haz el vídeo con ella puesta y te la tengo en España cabrón sí sí le envié le envié una camiseta sí lo de las camisetas ha sido una locura el último mes no sé igual he comprado 100 camisetas habré comprado hostia porque claro era mi última camiseta con Zaragoza era mi última camiseta con Zaragoza pero sí la verdad es que a ver el tema de no tener redes sociales porque realmente el tonto no soy o sea pues muchos dirán este DG es tonto y tal y se cree que está en el en 1990 el tonto no soy yo yo sé que Ángel por ejemplo sabe de mi vida pues porque todo el mundo está en Instagram y sabe de mi vida por mi mujer entonces por eso yo a María que le meto caña con las redes sociales realmente también me hace que que todo el mundo sepa de nosotros eso es verdad porque además también te voy a decir una cosa el tratamiento que María hace a las redes sociales es un tratamiento muy bueno no todo el mundo lo trata de esa manera ahora a nosotros ahora Alberto nos está enseñando que os estáis encontrando allí pero no a nivel ¿sabes? ya vale pero ahora te hago otra otra ahora ahora te hago otra pregunta pero sería igual el tratamiento que hace ella de de cómo es esto de todo del día a día a qué lo hiciera yo que hace el capitán del Zaragoza ex capitán del Zaragoza o antes diciendo probablemente no qué hace aquí tal no sé qué porque entonces si tiran eco yo qué sé un medio digital tal y no sé qué está todo el día entonces yo como veo como la profesión mira yo he venido aquí y tú me dices no es que va sobrado no no es que vaya sobrado es que para mí las palabras compromiso profesionalidad no le necesito que me las pidan es que van en mí entonces yo ya estoy pensando en qué comer hoy 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 acepto no descansar por vosotros es así gracias hermano pero 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 es que para mí va implícito y ya está entonces qué pasa que si yo me ando yo qué sé imagínate que yo estoy en el Zaragoza y estamos de vacaciones estamos ensayando gallego y yo enseñando algo ensayando gallego pues es que como sé que va a haber le voy a dar altavoz al típico que va a decir míralo subiendo no sé qué no sé cuántas y como voy a entrar como un tórico porque voy a entrar como un tórico y le voy a contestar entiendes como como lo que me va a hacer va a hacer desgastarme yo me centro yo no para mí eso no existe y como yo he visto que sí que hay mucha bondad seguramente hay más bondad que maldad pero nos quedamos o lo que nos afecta más es la la pullita esa y como y como le estás dando pie a que gente se meta contigo pues hombre afortunadamente afortunadamente a mi mujer le respetan le respetan es verdad que ha habido alguna vez que por privado eh se han pasado ¿por qué? pues porque has perdido el domingo porque has perdido el domingo y entonces el fútbol hace sí, sí es lo malo que tiene estas cosas claro tiene cosas buenas y malas entonces entonces eh el tema ¿cuál es? que yo desde el primer día ya te digo yo ahora he tenido la oportunidad de hacerme pero la cuestión es hacerte para qué claro eres capitán de Zaragoza y te lo vas a hacer privado no porque si porque ya piensas que el mundo está hecho para que tú también seas capitán y seas capitán eh también en redes sociales y qué pasa que si yo qué sé me acuerdo con eh que Pulido dice algo por Twitter y qué pasa eh que Zapate también dice algo por Twitter por favor o sea eso es para mí no tener clase o para mí para mí para cómo veo yo esto yo si tengo que dar la cara a cabo un partido yo hablo siempre y si tengo que hablar hablo siempre entiendo que las vías de comunicación ahora son otras son otras no soy tonto no soy tonto pero yo creo que el futbolista el futbolista sin redes sociales rendiría más rendiría más se centraría en lo que se tiene que centrar y no en tanta tontería con con el postureo y es así y ya está tus huevos tus huevos macho entonces dicho esto dicho esto la pregunta no nos acordamos pero dime dime dicho esto dicho esto igual me hago oye macho esto es el tuit supuestamente es para hablar tranquilamente esto no es una que estamos de cachosteo por supuesto por supuesto claro es un perfil de tres pares de cojones o sea que dale ya te digo macho he dicho esto hay veces que he estado a esto pero es que luego pienso pero yo debo estar dando mal porque incluso ahora incluso ahora hay cosas bonitas mira hoy me ha pedido un amigo mío que le haga un vídeo a una persona que ha tenido un accidente de tráfico y que lo está pasando mal y le hacen y piensan que yo le va a hacer ilusión que hacerle un vídeo y eso está bonito porque te acercas al aficionado y das pie a eso siendo que no eres Messi que no te van a pedir 100.000 vídeos pero yo me hago mis 8 o 10 vídeos semanales que le piden a María y escucha María habrá alguna vez que no conteste le pondrá en la cruz es que mira es que no contesta es que no sé qué porque lo harán porque es así entonces que tienes que estar yo veo que que ocupa mucho tiempo y hay veces que para buscar alguna cosa de pues no sé de 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 bicis o tal o quiero buscar algo o tal uso la tablet que tiene el Instagram María como me me líe un poco a mirar veo que tiro media hora de mi vida media hora la he tirado porque es un mundo ficticio y es una burbuja que explotará que yo creo que explotará si hay más influencers que seguidores casi ya o sea que a mí dar notoriedad o que alguien no sé ostras yo 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 quiero creer que un niño o mi hijo tiene que darle valor oye tienen su mérito han hecho lo que han hecho y tal pero yo quiero creer o quiero que mi hijo piense que que ostras que sacarse una carrera o conseguir un buen trabajo o o o especializarse en un trabajo con 17 17 años el trabajo que sea el trabajo que sea panadero electricista o el que sea especializarse en él eh quiero que le dé valor a eso no a que tengan x seguidores es que me parece pero pero entiendo entiendo que mis hijos van a querer que yo les felicite por el instagram van a darle valor a que le felicite por instagram y yo cuando a mi mujer le digo cuando se hagan mayores yo no les voy diles tú que tú les has puesto toda su vida ese es mi pensamiento pero es que igual mis hijos si no pusieras nada de ellos cuando tienen 15 años dicen joder mamá papá es que no nos habéis puesto nunca es que va a ser así va a ser al revés en vez de quejarse de que les has puesto hasta que se han sacado un moco se van a quejar de que que por qué no me has sacado porque la huella digital yo creo que para ellos ya es normal pero como para mí no es normal y como yo pasé con 19 años de ser un chaval tímido a que todo el mundo quisiera saber de mí a que todo el mundo te conozca a que a sentirte pues que te pones un escudo te pones un escudo ¿por qué? porque te sientes débil porque no estás preparado para lo que se te viene encima y yo veo que ahora es al revés todo el mundo quiere ser famoso y bueno pues yo lo he sido de forma natural y hay veces que está bien pero otras veces que no entonces seguir fomentando eso pues eso pues igual a mí dentro de un año a mí ya no me queréis ni llamar y aquí no habría ni Peter viéndonos ni me quiere hacer nadie una entrevista pero alguien se ha parado a pensar que igual es lo que quiero es que igual es lo que quiero yo hubiese tenido seguidores ahora y me hubiese querido otro equipo pues puede ser seguramente puede ser yo soy consciente de que también habrá tenido mucho que ver el que yo venga aquí bueno escucha es que yo al entrenador se le ocurre que yo venga aquí porque está escuchando una entrevista en la radio al acabar el partido yo subo a rueda de prensa y hago un directo con la SER con el larguero y con la cadena COPE con el partidazo con el oasis de libertad y él aquí en Ottawa lo que hace la tecnología y lo que hace lo que yo critico ha hecho que alguna persona lo estuviera escuchando y dijera hostia está buscando una cosa diferente fuera y familiar y él le cogió y le dijo a su pareja hostia este igual está buscando lo que le podemos dar aquí y al día siguiente fue al staff técnico que es todo español y les dijo oye vosotros creéis que querrá o sea eso ha sido así real una cosa que critico que es el internet y todo eso lógicamente estamos ahora viéndonos lógicamente el internet hace que yo esté lejísimos y nos acerque a mí lo único que me aleja que veo que es bueno son las seis horas estas porque las seis horas yo veo que también me hace desconectar de España porque cuando todos estéis ahora que vosotros habéis puesto esto porque es la hora que todo el mundo se puede conectar yo veo que ya aquí me queda toda tarde aún y me olvido de España yo necesito necesito romper con eso claro pero por otra mis hijos mis hijos dicen oye hoy me ha preguntado mi hija a qué hora acabaré el cole y es algo que me preocupa porque acaba a las 3.45 que serán las 9.45 de España entonces mis hijos necesitan contacto visual con amigos con familiares entonces nosotros en cuanto acabe el cole con los niños tenemos que hacer la llamada con los amigos mantener un contacto pero parece una tontería macho pero lo que dice Alberto es verdad yo estuve estuve en Cancún de vacaciones una semana yo tenía por mi trabajo pues tenía que estar relativamente pendiente y claro allí había momento en el que decía vale ahora ya no me va a tocar nadie las narices de mi trabajo y tal porque ahí ahora están 8 o 10 horas sobando y esa diferencia cuando quieres desconectarte de alguna cosa en mi caso mi trabajo y en el caso de Alberto pues los temas de España y tal viene de puta madre pues que es como unas mini vacaciones dentro de cada día no porque a ti a ti te escribe alguien o algo y realmente ellos igual no son conscientes pero tú en tu foro interno tienes excusa de hecho yo cuando me levanto ahora me estoy despertando y le tengo pánico a activar el modo avión a desconectarlo ya porque sé que vosotros ahí en España pues si hoy me he levantado a las 7 de la mañana pues ya es la 1 en España entonces yo sé que va a haber en los grupos de mis amigos de todos todo el mundo ya con la mandanga sí entonces pues eso mi red social es el Whatsapp lógicamente el Whatsapp también me hace a mí perder mucho tiempo ya tiene que ser un contacto muy personal entonces sí que ¿cuál era? lo del pero bueno esto del Instagram a ver es verdad el día que me haga el día que me haga me van a escribir todos los haters estos metiendo en unos palos míralo míralo el tal no sé qué ¿qué pasa? que yo muchas veces lo he pensado joder voy a hacerme con mi gente con los que yo quiero y ya está ¿sabes? claro fíjate fíjate lo respetuoso que soy yo macho que yo tengo en cuenta y el doble lo sabe yo tengo en cuenta la diferencia ahora ya yo estaba hablando contigo para ver qué tal cuando en Zaragoza España eran las 3 de la mañana las 3 de la mañana que luego que me decía mi mujer dice pero ¿qué haces? no que me levanta al baño y ya me he desvelado y yo levantándome a las 5 menos cuarto que me levanto me levanto y tenía mensaje ahí de no sé qué tal y yo claro pues es que está ahora en toda ebullición allí su día decía algo que sí pero Rubén mientras está pausa a la tarde para seguir con sus buenos hábitos tú te pedías 15 caipiriñas o 17 o 17 la verdad oye por aquí decían hablas jugado con muchos pero el primero que te venga a la cabeza dentro de este test rápido más largo de la historia que hasta Spielberg se emocionaría el jugador con el que has jugado con mayor calidad en los pies calidad es que no hay respuesta no hay corta no hay corta porque también esta pregunta me cabrea ¿qué es la calidad? ¡Bueno! ¡Bueno! a ver la calidad es una buena pregunta ¿eh? ¿cómo definirías la calidad futbolística? Iniesta 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 en el detallito técnico en el control en el caño para mí te lo voy a definir yo Alberto a ver si te gusta esta definición para mí la definición de calidad futbolística es aquel jugador que con sus virtudes es capaz de ser muy relevante para el equipo muy relevante para el equipo eso me parece de la RAE pero pero no lo piensa nadie ¿a ti qué es la calidad? no claro ¿tú crees que la calidad es hacer cuatro regates? ¿crees que voy a decir? o sea ¿crees que la gente normal dice calidad es el que mete goles calidad es el que hace una filigrana calidad es el que no 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 tienen calidad tienen calidad un malabarista del circo del sol con el balón que te hace unas cosas que un futbolista en la vida lo haría él iría al campo y se resbalaría y se caería y se pegaba una hostia claro y hace cosas que dirías hola tal no sé qué calidad es saber lo que tienes que hacer tus defectos tus virtudes pues calidad hay calidad técnica hay calidad física calidad física es no lesionarte nunca el jugador es que se lesionan mucho roturas musculares no sé qué no sé cuántas hay calidad hay calidad táctica saber cuándo hacer una cosa cuándo no hay que entender el juego cuándo hay que apretar cuándo no hay que apretar cuándo hay que jugártela o cuándo hay que tener el balón cuándo defensivamente hay que cerrar o no hay que cerrar jugador completo jugador completo no por eso qué calidad yo seguramente el jugador con menos cualidades de menos cualidades en cuanto a todas estas características pues que no sea muy rápido que no sea muy alto que no técnicamente no sea de tal no sé qué y en cambio sin embargo tenía un líder alguna jerarquía que es que dices madre mía que le he visto que la han expulsado y se ha ido del campo diciéndonos de todo a todos que la Gaby Milito y Gaby Milito al central que no pasaría de un 80 competía ¿dónde se mide eso? el competir tener pasión pasión por lo que haces el que tú lo notas un jugador que está en el campo dices madre mía este que está aquí atrás en cambio ves a otros que no les oyes nada no hablan nunca no dicen nada callaos no transmiten nada no te dan una indicación izquierda, derecha no viven el partido es que son muchas cosas seguramente de lo que te digo yo puedo estar pensando en Iniesta que estaba entrenando tres años y pico con Iniesta y era un espectáculo un espectáculo en cuanto a esa otra otra magia calidad como lo hacía Cani Cani tú sabías que algo diferente iba a hacer algo diferente iba a hacer alguien no espectacular Alberto alguien no espectacular en sus cosas Santiago Aragón tío con una calidad y no te hacía cuatro regates no te hacía pero manejaba perfectamente todas las facetas lo que dices tú es que hay que ser completo en muchas cosas no te oímos algo has tocado no te oímos ahora que se le han ido los iPods igual se les ha acabado la batería a los iPods vale no me extrañaría no me extrañaría que los iPods no los tenían ah no hasta luego vuelve a entrar sal y vuelve a entrar si no o qué hola hola no se habrá silenciado en el micrófonito ese ha dicho que va a salir y va a volver a entrar ah vale pero nos oye creo ¿ahora? ahora 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 si lo has tocado ahora no lo toques ya más vale no que se me los iPods se me han quedado yo decía antes para mí la carrera defensiva muchas veces es incluso más estética que la ofensiva yo me acuerdo de Sabio Sabio el primer año que debutó cuántos partidos digamos que te gana hombre lógicamente hay un equipo detrás pero decisivo de que cojale el balón y meta un gol y ganes tres puntos bueno sabes decisivo decisivo yo he entrenado con Iniesta y yo decía tío este que está viendo ese veía otra cosa o sea tú le dabas el balón de espaldas tenía el balón la aguantaba en vez de decir otros jugadores que tú estás viendo se la van a quitar o están ralentizando el juego tú decías suéltala ya suéltala ya él estaba viendo otra cosa llegaba hacía un giro sobre sí mismo en vez de abrir la banda giraba y abría otro camino otra vía de escape que sólo la veía él que magia pero es que luego ojo pero es que luego luego tú a Iniesta tú vas como un tórico a chocarle a Iniesta no lo movías no lo mueves entonces eso es calidad física es estar fuerte es saber usar tu fuerza tu cuerpo ahora por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo nosotros hacemos gimnasio en Zaragoza hacíamos gimnasio yo no he pisado el gimnasio yo no he hecho gimnasio porque Jintian es compañero mío me decía que yo tenía fuerza de pueblo que tenía fuerza de mongol decía tú tienes fuerza de mongol pues no lo sé porque 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 a mí tú eres de complexión fuerte claro tú ya no siempre ha sido de comprensión fuerte yo en juveniles empezamos a hacer parte alta y a mí me echaron a un lado pero yo no era consciente que fue el año que yo pegué el cambio pero yo nunca he hecho tren superior nunca a mí me haces hacer dominadas yo no te hago no te hago te lo juro yo igual no te hago ni seis dominadas de estas de aquí de pechito arriba no eso yo no hago nada que el sillo nos levantamos por la mañana hacemos diez en la puerta de yo pensaba yo no te hago pero pero realmente yo sé no sé ni lo que es eso yo pero realmente además no sé para qué es para el pecho para la foto del verano o para qué yo sé que si voy a chocar a mí me da igual chocar con quien sea yo voy a chocar y voy a saber usar la fuerza y va a haber un balón dividido y voy a chocar de hecho hubo una temporada que yo bajé mucho de peso y yo me di cuenta que yo perdía la gracia y era un entrenador que nos tenía muy afilados que era Marcelino nos bajaba de peso y tú tienes que pesar esto y un tal obsesión que él creía que había que llegar antes que tú ibas a estar más rápido pero claro y luego tenía otro entrenador que era Víctor Muñoz que él decía no no tú tienes que pesar más porque tú cuando llegues cuando choques vas a chocar con 82 kilos y yo me acuerdo con Marcelino de estar en llegué a estar en 77 kilos que eso yo no lo habría pesado ni con 16 años Marcelino nos dijo en su momento Cote que el tema del peso lo llevaba rajatabla de hecho ponía multas y te pasabas un gramo en vuestra época cuando estaba aquí en Zaragoza ya también llegaba a ese punto o no a mí no me lo tienen que contar yo sé que incluso luego le di una esto de tuerca ahora cuando jugamos en Copa contra el Valencia estuve hablando con él y me dijo que se había relajado más y tal con muchas cosas del fútbol y tal a mí me reconoció que aquí fue ostras aquí fue muy heavy pero porque ostras más generaciones para el postureo zapá no no pero es verdad bueno pero mira otra cosa buena que tienen las redes sociales es que el que igual tiene tentación de que es joven y quiera salir por ahí pues ahora tiene miedo a que esto que hay aquí tiene una camarita ¿sabes? sí, sí y te pillan en cualquier lag en cualquier momento esta camarita pues pero es muy peligrosa pero ahora pues tienes tu nutricionista yo por ejemplo los batidos estos yo creo en ellos muchas veces pues porque están dulces y me evitan caer en la tentación del dulce pero no creo en ellos en acabar un partido guau y sí y es para coger musculo y tal de nada tienes que comer es bien sano y ya está no comer fritos no comer grasas pero pero joder si te van a dar de comer que además ahora nos dan de comer tío que es que antes el jugador se iba a los jugadores antes igual se iban al bar a echarse unas croquetas y unas cervezas en mi época ¿sabes? entonces todo ha evolucionado para bien todo es mucho más físico las altas intensidades y tal pero 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 por eso no se puede comparar muchas cosas por eso cuando me habláis de comparar lo de aquí ostras es que aquí este es de los ocho equipos hay dos de campo natural pero pero claro el césped artificial es que el césped natural para un chaval Pau Sanz para Pau el césped natural es algo de único porque no lo ha tocado hasta que ha llegado el fútbol profesional lleva toda su vida en césped artificial entonces para las categorías base lo entiendo porque cuántos partidos nos hemos comido nosotros en el campo de Lelios que veías que estaba pasando en el del Vador Rey ahí con el rastro bueno el Vador Rey para qué tocarlo si estaba ahí en el futbolín en el futbolín no podía sacar el córner en el campo del Vador Rey no podía sacar el córner no, saqué de banda tirabas a puerta tirabas a puerta el campo del Fleta de todos esos campos de tierra y lo piensas y dices madre mía yo jugaba en el del Ebro que era una manta macho el del Ebro el de tierra que había y yo jugaba ahí y entrenaba claro y me iba todos los fines de semana con unas rodillas y con unas hostias y era el mejor pero cuando te lo mojaban te lo aplanaban pero luego ya empezaban los caballos a pavar pues sí ya era entonces el hacer una equivalencia del ritmo de todo mira yo la diferencia que veo en niveles mira los jugadores de segunda división ahora si quiere puede tocar la primera división antes un jugador de segunda división era un jugador de segunda división para toda su vida y subía con un equipo le daban las gracias y hacían un equipo nuevo para primera ahora con el límite salarial y el control económico el equipo que sube sabe que tiene que con esa base casi toda va a tener que no puede quitarse a todo el equipo fichar no puede entonces ahora el jugador hay mucho jugador que yo veo que está jugando en primera que hemos estado jugando estos años con el en segunda antes estaba muy marcado quien era jugador de primera y de segunda división entonces niveles los niveles sobre todo es al final la gente de arriba que te marca diferencias el que haya gol el que haya gol yo en el equipo que estoy ahora yo veo que nosotros si defendemos bien nosotros hacemos gol hacemos ocasiones veo que hay cositas que pasan cosas que estamos trabajados entonces los niveles sobre todo quien te garantiza 20 goles ¿dónde está? pues en primera división cuando hablamos de no un delantero pal Zaragoza de 20 goles es que eso ese jugador está en primera división o tienes la suerte de pillar a un jugador joven una apuesta un Borja Iglesias de la vida sabes eso es pero pero y la pregunta era no había pregunta no había pregunta tienes toda la razón tienes toda la razón decía por aquí de ello que bonito era cuando en esos campos llovía y se convertía en un barrizal y por aquí también decían que el peor el del el del Giner oye si os metéis en play-offs preguntaban antes ¿cuándo son los play-offs? a ver si os metéis en play-offs no voy a reformular la pregunta ¿cuándo jugáis los play-offs? el año pasado eran los cuatro y era semifinal a dos partidos semifinal y de vuelta y la final como se quedó primero el Atlético-Otagua pero es que para ellos ellos no sienten que ganaron la liga regular ellos como perdieron la final 0-2 como se quedaron primeros jugaron la final en casa no tienen esa conciencia de campeón regular ¿no? no entonces este año el otro día me lo explicaron y no lo entendí se clasifican cinco pero ahora por ejemplo que estaban mal esa sensación de estaban mal habermo ganado tres partidos pues hemos salido de abajo el claro ese sentimiento de que te va la vida en ello de que te estás jugando un descenso que es el fútbol realmente que mucha gente se queda con el el City el Madrid que gana la Champions pero tú sabes la gente que sufre sufre aquí lo sabemos bien no sí sí pero es que por eso yo cuando hablan de o hablamos de subir a primera subir a primera subir a primera subir a primera pues sí vale vale lógicamente somos del Zaragoza pues porque es nuestro equipo es el de casa porque pero lógicamente necesitas de vez en cuando pues ese título es algo algo a lo que también agarrarte o enganchar a más gente pero realmente realmente tú eres del equipo de tú vas a subir a primera y igual también sufrirás o sabes que 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 realmente no sé hasta qué punto tiene tanto valor lo de subir a primera subir a primera pensarlo pensarlo que que si me escucha alguno dirá la macho eh eh pensarlo ¿cuántos te están escuchando? Sí y mañana te ponen al caldo en el heraldo no hombre el 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 Zaragoza el Zaragoza cuando se ha centralizado el el tema de la tele y todo eso y todo el mundo ha trincao o ha pillado cincuenta y pico millones de euros cada año el Zaragoza nunca lo ha pillado yo creo que no no yo creo que no lo ha pillado nunca no 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 entonces claro cuando ha habido eso es cuando tú has estado ya con con todas las deudas pues tuvo pues un un elche un elche de la vida que ha aguantado ojo ha aguantado dos años o tres tres creo yo tres años ahora mismo el elche está años luz tuyo pero años luz está en cuanto a saneamiento hasta en infraestructuras en cuanto a pues eso a personal a a jugadores a capacidad para fichar a dinero otro luego luego hay que hay que mantenerlo y es verdad que hay equipos que bueno estos años el Leganés ahora seguramente le pasará al Eibar claro como no suban tienen la ayuda del descenso que pueden coger a jugadores con perricas caramelos bueno normalmente te ayuda normalmente sí pero mira el Málaga donde está que yo lo metía en playoff al principio de temporada o sea que hay que tener mucho cuidado y que tener mucho respeto por la categoría ¿cómo? ¿cómo? es que a mí hay gente que me dice no es que es que lo que hubiese sido ascender y descender exactamente y descender no me tengo que ir a Ottawa me tengo que ir al Ártico me tengo que ir no es que yo no es que me tenga que ir a Ottawa porque quiera es que es que es que desciendes y te tienes que ir de Zaragoza yo no puedo vivir en Zaragoza yo descendí cuando descendí y y seguramente es de las cosas mejores que me han pasado que ha sido llegar y ascender y poder irme tranquilo con la pociencia tranquila el o sea eh desciendes y no de de primera a segunda descender a segunda B bueno es una debacle institucional claro Málaga Depor ahí están y tú y tú estás a esto de poder ser un equipo de esos o estás a esto porque es muy delgada la línea eh la de la de estar arriba o abajo a ver que veo ahí que contesto a preguntas o no a la que quieras esta es tu casa por aquí por aquí nos decían mira y no cosas 89 con todo el respeto zapa pero no entiendo lo que quieres pero no entiendo lo que quieres decir con lo de subir a primera es básico subir a primera yo sí que lo entiendo lo que quiere decir Alberto es que bueno y contesta tú si no pero yo creo que sí que te he entendido que al final tú te alegras de una victoria y y y te alegra más porque se la hagas al Valencia que al que al la Morivieta hoy en día a ver yo me alegro a ver os he puesto el ejemplo de la Morivieta con todos mis respetos y seguramente has dicho hostia zapa ¿no? a ver que sé lo que quieres decir te voy a poner un ejemplo yo el año el año de el año de Borja y tal que estábamos en segunda división y que el camino fue precioso de la segunda vuelta yo disfruté con mi hija a hombros en los recibientos del autobús disfruté de ese año como un enano y estábamos en segunda división a ver tú yo yo lógicamente tu equipo pues pues cuanto mejor gane o esté en primera más vas a sacar pecho pero tú vas a sacar pecho ¿por dónde? te vas a ir por España y vas a sacar pecho del Zaragoza o te vas a sentir más orgulloso porque esté en primera yo he llegado a un punto bueno yo sé lo que quieres decir ya no es de que estés más orgulloso es de que por aquí es Neider 9 te da la contestación dice queremos ver a los mejores equipos ir a los mejores campos y ganar a los mejores también que los niños vean lo mismo que nosotros lo que vimos nosotros lo que vimos nosotros eso es un poco eso es lo que nos lo que nos dice pero que yo entiendo lo que quieres decir que yo tengo la pelea esa que yo tengo la pelea esa de de que vas a Borja contra el Villarreal le metes gol al Villarreal ve y tu hijo que se está haciendo los cromos de primera te dice oye pero estos dos que como que pasa aquí estos del Villarreal no salen en los cromos yo estuve ahí y lo disfrutamos y lo valoramos hubo un desplazamiento de Zaragoza y Senas grande y joder ya está y explica y explícale las categorías y tal y explícale no que es que el Zaragoza ha estado siempre en primera pues que sí que sí que está claro está claro mira lo que dice Coque lo que dice Coque es lo mismo que dices tú al final lo importante es disfrutar de tu equipo a diario da igual la categoría tu amor a tu equipo no lo dan los títulos yo creo que también va un poco por ahí que tienes que disfrutarlo en cualquier categoría que sea que a mí cuando estos años igual te decían no es que es que joder con lo que hemos vivido siempre valoramos lo de anterior siempre ha sido mejor siempre pero cuando fue el dicho de cualquier tiempo pasado siempre fue mejor exactamente exactamente y y y que pasa que a los de la recopa no les metían tres y cuatro a veces o que sí sí alguna vez seguro seguro y no perdían seguro sabes que y y no se les rajaba bueno y el año de hecho churrojo que se pudo ganar unas pitadas yo estaba yo estaba ese día yo estaba en el campo de no sé qué años tendría yo estaba en el campo ese día pero bueno que lógicamente van cambiando las circunstancias el valorar las cosas o no otras o no y seguro que el lo que siempre se suele decir ahora ya no se puede pero el del puro de toda la vida de tribuna que tú mirabas a tribuna y veías ahí todo el del puro pues seguro que estará cuando vea la chavalería esta que dirá joven pero pero pues pues ahora mismo es nuestra realidad es nuestra realidad ilusionarte con poco pues sí ilusionarte con poco pero pero que que los descensos que hay en todas categorías aquí que era por eso estábamos hablando de esto hostia ahora te ha venido bien como lo has hilado sí el 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 claro la supervivencia la el el ostras que estás jugando con el pan de tus hijos que eso le pasa a muchísimos equipos que hay que hay jugadores que es que se van a se meten en primera red igual ya de ahí no van a salir si descienden de segunda igual han tocado la segunda con ostras porque han ascendido y se están eso sí que se están jugando estamos hablando de currantes del fútbol de currantes del fútbol que los los millonadas estas que se hablan de de las millonadas estas que se hablan de de los mes y tal y te lo dice alguien que ha ganado dinero y que se ha podido permitir ahora estar jugando sin pensar en el dinero y llegan yo he ganado dinero y y he aprovechado bastante bien el fútbol pero pero la mayoría la gente son currantes son currantes y aquí igual en Canadá sí pero claro aquí lo de la liga cerrada igual te da claro que no nadie te extiende nadie tal yo veo que aquí la mentalidad por eso te digo que a mí me ha ayudado venir aquí ver que hay un staff técnico que tiene un hambre brutal una exigencia brutal cada día que les ves pues eso que yo estoy sintiendo que estoy como si estuviese en un equipo España o sea la mentalidad del entrenador que tengo el staff es que claro es entrenador el segundo sí que es canadiense pero luego está el entrenador de porteros español el analista es español el fisio es español el preparador físico primero es español el redactador es español entonces ellos entienden el fútbol como yo y son un grupo joven que tienen hambre que quieren crecer y que para ellos no les vale otra cosa que aquí estar hasta aquí para que sirva a lo que estén hasta aquí es que ganar todos los días y a mí eso me ha gustado porque yo el desfile como es eso de no, tú ahora ya disfrutar un excompañero me dijo no, pero es que yo para mí tú ya te has retirado me dijo estuve entrenando con él este verano y tiene 20 años menos que yo y yo le veía cómo corría yo cómo corría yo y yo le decía pues tú creerás que yo ya me he retirado a ver Zapat tú te estás yendo ya de Europa tú te estás yendo ya de Europa ¿qué crees que donde voy yo? la gente no se va a esforzar no va a querer ganar no va a querer hacer las cosas bien no que es verdad que tú ves imágenes del fútbol americano del béisbol de la mentalidad de aquí no vas a ver es otra pasión es diferente eso sí que es verdad yo sé que aquí no nos van a estar esperando aficionados al acabar el partido eso sí que sé que no va a pasar pero la que yo llevo impuesta de de hacerlo bien es la misma es la misma o sea yo de mañana entrenar bien de que tengo partido mi felicidad se basa en ganar a otra cosa es que yo tengo ahora la responsabilidad de hacerlo bien por mí mismo por la gente que ha apostado por mí y no tengo una ciudad detrás no tengo a mi gente detrás que era lo que es el Zaragoza y lo que conlleva el Zaragoza y cada día estar hablando del Zaragoza y todo lo que supone el Zaragoza eso es claro para bien y para mal pues tiene sus cosas buenas sus cosas malas y eso es verdad que aquí eso no pasa pero vamos que va a venir uno de España que todo el mundo lo mira como mira este que ha venido aquí como es que ha venido aquí y ¿qué te crees? que solo yendo andando por el campo van a decir hola es que mira va andando no no tienes que hacer algo diferente tienes que apretarle tienes que ser profesional te tienen que ver como tú lo llevas a otro nivel todo 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 es todo cómo vives el día a día cómo lo vives de profesional y eso por eso también me traen a mí aquí para que la gente de aquí vean cómo se lleva el fútbol a un siguiente nivel que es lo que quieren llevar aquí oye con tanto hispanohablante le decían por el chat que lo del inglés lo va a ser complicado ¿no? mal eso yo me he dado cuenta que yo vine aquí a ellos a ellos me cuesta mucho y ¿qué pasa? que veo que el que me va más me va a enseñar es el entrenador pero es un poco trampa porque el entrenador habla bastante bien pero habla bien pero tú le entiendes pero aparte sabes de qué va a hablar normalmente va a estar hablando de cosas tácticas y que no te hace falta entender todo sino que con el contexto ya sabes lo que te quiere decir claro pero bueno el día de mi presentación la eso no lo han puesto pero sí que es verdad que dije bueno lo que nos han dicho antes ¿no? cuéntalo cuéntalo te lanzaste I would like to speak English but I prefer speak Spanish it's better for all pero pero tus huevos a ver tengo a nosotros a nuestra generación a los canadienses les explico digo es que a nuestra generación nos enseñaron mal nos enseñaron a cómo escribir muy mal muy mal a cómo escribir pero no a cómo hablar tu profesora de inglés entraba en clase y entraba hablando castellano entonces ahora a mis hijos que yo me vengo aquí porque lógicamente aquí va a ser bestial porque va a ser no, no es que nos queda otra pero en España en España les pasa pues como a mí en el vestuario que quieras que no tú con los españoles por mucho que supiésemos los dos inglés ¿en qué vas a hablar? entre los españoles en español entonces nosotros estamos muy contentos con el colegio en Zaragoza y hacen mitad inglés mitad español y mi hija ya controla bastante y tiene un acento que yo no voy a tener en la vida ¿por qué? porque ahora están a otro nivel ya a nuestra generación entonces yo tengo la base de ser un chico aplicado de estudiar de estudiarme los verbos de estudiarme todo de la gramática de las frases de todo pero pero lo que es la pronunciación el cómo hablar el cómo no estar pensando siempre en 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 traducir siempre estar pensando en traducir entonces es verdad que me he dado cuenta que me puede venir muy bien a mí aquí pero que realmente venirme bien del todo hubiese sido oye chico no te queda otra exactamente al final aprendemos idiomas y todo lo que sea todo lo que hay que aprender a base de la necesidad la necesidad absoluta es la que si mientras no lo necesites pues van a seguir tirando para adelante con lo que con lo que sea oye no te queremos quitar mucho tiempo más que nos has dado muchísimo tiempo pero hay otro que te quiere saludar también ¿vale? Hola Zapa ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno te quiero mandar unas palabras desde aquí el el aeropuerto de de Liverpool que estamos pasando unos días por aquí y nada solo desearte toda la suerte del mundo sé que las cosas están yendo bien vemos que los resultados son buenos desde que te llegaste el equipo ha ido para arriba y sé que estás alimentando una experiencia muy importante para ti sobre todo para tu familia me comentaste que querías que tus hijos vivieran esta experiencia y eso va a ser fundamental vas a aprender un idioma de nuevo seguro que tu familia sale reforzada de esto y bueno a ver si hay suerte y el equipo se engancha arriba y puede disputar el playoff con ganas de verte y que sobre todo sigan yendo bien las cosas y que bueno nos representas a todos ahí en una liga nueva una liga como la canadiense y esperemos que bueno al fin y al cabo estos detalles harán que Zaragoza pues también se expanda en el resto del mundo un abrazo fuerte y recorde a la familia difícil juntar más partidos con la vida de la Zaragoza con dos personas de capitán a capitán macho a ver bueno de hecho yo empecé con no yo cuando yo empecé siendo mi representante bueno el representante estaba con Carlos Espatolero un poco por circunstancias cambié pero bueno es mejor no hablarlas aquí no 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 me preguntes que no que no que no he dicho nada nadie te ha dicho nada por aquí ojo que entre ambos suman casi 900 partidos todos de pie ídolos el a ver todo el mundo me decía ostras a ver te hace ilusión pero es egoísta el pensar porque porque luego perdemos la perspectiva de todo y sigue siendo un privilegiado ostras yo me fui del Zaragoza y luego volví que me perdí 40 minutos que eso sí que fue tirarme un triple de la leche que todo el mundo me decía tú estás zumbao volviendo tú estás zumbao volviendo pero 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 hombre luego se van acercando los partidos luego tuve el rotuliano prácticamente estaba un año parado y vas vas jugando partidos y es verdad que dices ostras puedo llegar o no pero ya te digo yo a este año por ejemplo ahora cuando yo llevo tres años prácticamente que empiezo la temporada sin jugar nada empezaba sin jugar nada y tú tienes que querer jugar y es así otra cosa es que aceptes que puestos a que se equivoque alguien pues bueno es mejor que se equivoque el joven y que tienes que ayudarle y que tienes que decirle no esto es así esto es así esto es así muchas veces con el ejemplo y es difícil es difícil porque lo que hablamos antes con tu edad te oxidas pero es que pasan dos o tres semanas sin jugar y te oxidas pero también va en la línea del club del proyecto que tenga de de la exigencia y y tú estar preparado y aceptar ese rol y yo creo que se lo tenía asumido entonces yo ahora yo ahora estaba jugando y y es que valoraba solo el jugar el que el que el saber que esa semana vas a jugar la confianza que te da el saber que vas a jugar bien el no no pensaba en o sea disfrutaba yo disfrutaba solo del hecho de jugar porque porque sé que pasas de jugar a ser el octavo yo ahora pensaba en marzo cuando estaba jugando yo pensaba va a llegar agosto y volveré a ser el octavo medio centro entonces yo disfrutaba de ahora ser el pues el porque yo sentía la confianza que tenían en mí entonces he de decir ostras es que ahora para para el entrar soy el primero y si se tuviese que ir a la guerra con alguien tú notas que se iría contigo entonces llegar a eso pues imagino que a él le pasaría en su momento con Violeta lo tendría en vender creo que se pegó el último año prácticamente sin jugar y jugó un partido no lo sé pero pero claro luego tú decir esto parece que es egoísta y más por como estamos cuando cuando realmente la hostia en vinagre sería ascender porque es así o sea es que tú ahora mismo asciendes y el que cualquiera que ascienda es que sin jugar mi madre me decía pero Alberto si no juegas que te van a decir a ti la gente y yo le decía a ver mamá que a mí la gente ya me identifica con la derrota con la victoria con lo que sea que da igual que yo soy el capitán del Zaragoza y yo tú estás sin jugar y dirás que no tanto como juegas como si no pues si no has estado en el campo no te sientes tan responsable tú internamente da igual digo mamá que aunque si extendiésemos ahora y yo no hubiese jugado aún así a mí me me manterían como sabe Dios qué aunque no hubiera jugado para bien y para mal y bueno Xavi pues es uno de los referentes que desde pequeños tú veías de jugadores de club jugadores que todos tenemos en mente que ahora es muy difícil jugadores que estén tanto tiempo en un club que maravilla es muy difícil prácticamente imposible sí y porque el fútbol el fútbol te consume tú dices no estar toda tu vida en el Zaragoza pero si es que a mí es que es que yo si no me hubiese ido yo no hubiese vivido estos siete años es imposible es imposible es imposible y dices no el Barça el Madrid joder tienen la exigencia que tienen que fichan a siempre a los mejores pero también ganan siempre es que gestiona la derrota cuando se pierde se buscan culpables en esos equipos grandes se busca que porque no se ha ganado un título se llega al momento puntual de la temporada que porque pero pero en cualquier sitio en cualquier sitio estar muchísimos años muchísimos años es muy complicado es muy complicado y yo por eso ahora cuando volví las circunstancias que yo puse fueran que no tuviese nada que ver con lo económico o sea no que no fuera por lo económico porque es normal que que cuando eres un primer espada pues puedas tener un contrato pero para que no llegue ese momento de decir ostras Alberto es que ya no estás jugando tanto y estás ganando tanto solución desde el primer día como yo había considerado que había ganado el dinero que tenía que ganar y que yo no quería hacerlo ya por Juan de Zaragoza ya no quería hacerlo por 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 dinero pues mira esto pues esto pues ya está y y eso ha pasado Íñigo por 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 el chat tu amigo te saludaba pues mira directamente habéis venado ya este pájaro tiene carrete te acuerdas del día yo me acuerdo el día que te conocí fue el mismo día que conocí a Íñigo ese torneo de pro en casa de Borja aquí en Zaragoza así te acuerdas de ese torneo que ganamos vale Alberto y yo así que hay fotos hay una foto sí sí hay una foto ahí con el trofeo y mi amigo Alfonso de hecho esa foto la Alfonso también estuvo el otro día vimos la foto sí ya te la pasaré sí estaba Borja estaba Ángel estaba Doble estaba su hermano Osean estaba Alfonso estaba Íñigo y estaba yo ocho claro y Javi y Javi también estaba y Javi y Keisio también estaba menudo encuentro a ver un castillo a ver cuando te vemos por un castillo pues en un castillo el fin de semana que tengo libre que me me paso por ahí vale con la bicicleta tengo en medias un un charter con Messi el lo usa pero un castillo un castillo ahora allí para estar echando una pachanga tiene ¿sabes cuándo sacan imágenes de los campos más bonitos del mundo? uno es el del castillo ¿habéis estado? no he estado en el pueblo pero no pero en el pues las piscinas de un castillo y el campo macho el estar viendo ahí el pueblo bueno pueblos que tiene cojones que es así que luego nos movemos por todo el mundo por España viendo pueblos por ahí y resulta que los tenemos aquí al lado y no los explotamos bueno los de un castillo bien saben de lo que hablo porque es verdad que ellos son muy de un castillo que quieren cuidar el mejor guía te dicen por aquí desde un castillo te dicen el mejor guía torovalo de oro te dice que el mejor guía el a ver debemos verte contra Bernal en las piscinas Bernal o sea Bernal Bernal joder Bernal el monigotero si 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 Bernal está está casado con una prima segunda de mi mujer bueno di que los pueblos son todos primos sabes pero no no pero si yo iba con él al instituto es su prima pues dile dile nada que es que es que fue el año pasado o hace dos años que decía que había sido campeón de no sé qué de natación no sé qué de natación van a echar una carrera y y sí sí él dirá que me ganó él dirá que me ganó sabes pero no ¿quién ganó entonces? yo creo que quedamos iguales eso es imposible tío si tú dices que quedasteis iguales que te ganó no 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 me ganó pero estás hablando del dibujante sí claro claro a ver que es de mi quinta que va para 45 que es un poquito de ventaja hombre ventaja en el agua sí sí en el agua en todos lados que se está picando que ahí donde viven tienen la piscina que se va a meter ahí unos largos para en cuanto llegue Bernal una carrera no no yo veo yo veo a mis amigos ahora y yo les digo mira nosotros yo la bici me mola pero cuando he ido con ellos vas vas decir lo que hablamos claro que ibas a darle a la bici que era algo que querías explorar lo vas a tener que aparcar pero ahí yo te veo ahí encima en plan David yo tengo yo tengo todo el material menos la bici porque Jorge mi amigo de Scott me dijo que no te voy a vender una bici que tú tienes que seguir jugando y todos estos años me lo decía y entonces él me dejaba su bici pero pero yo luego veo la gente macho como se cuida que se cuida más que un futbolista como lo llevan a otro nivel pero luego amigos míos que hacen trails que hacen dual zones Alfonso Alfonso es que Alfonso Alfonso es bombero tiene una exigencia física está como una puta roca está físicamente mejor que Zapa como una piedra pero 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 que pasa que yo toda mi vida me he ido a correr por Ejaga yo tenía esa mentalidad que veo que tienen ahora los los cuarentones de de objetivos que se marcan en su vida de pues bueno pues este con la bici con dual zones con triatlones y yo llevo tanta tralla en mi cuerpo pero es que siempre la he tenido con un objetivo muy claro era ser futbolista profesional del Zaragoza todo era por algo todos los esfuerzos que haces y y yo veo la tralla que es para tu cuerpo ostras macho se meten unas palizas tío subiendo montañas que no son normales que es que no son normales y y yo lo lo hice un año antes de pretemporada antes de la pretemporada con Baraja y no lo vuelvo a hacer o sea yo no yo no me he pegado una paliza así en mi vida subí un 3000 allí por empaticosa levantándome a las 5 a la mañana y yo decía pero yo que hago levantándome a las 5 a la mañana pero que hago aquí ¿no? lo pensaste en algún momento ¿no? cuando estabas ahí subiendo con mi amigo Jaime y con Josepe y y mi amigo Josepe tuvo que dejar el fútbol por un problema en la espalda y ahora le ha dado por correr pero pero y él me dice y él me dice una cosa muy curiosa y es verdad que esto es también un tema muy 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 de abordar en la sociedad bueno en la sociedad que es que él él siente que en el atletismo o en el trail le hace su carrera el otro día pensaba que iba a hacerla de una forma en Sierra de Lucia le salió de otra forma él acaba la carrera y él vive un ambiente en la poscarrera de hermandad de compañerismo de cada uno tiene su objetivo cada uno está contento con lo que ha hecho no hay esa rivalidad egoísmo y y él dice joe macho es que yo he vivido con unos valores desde pequeño que me ha ido dando el fútbol que es que son todo lo contrario que en el fútbol se viven que en el fútbol se viven de el que juega el que no juega el eso eso no no pasa pero yo esos deportes que yo necesito hacer deporte en mi vida por tema físico vida de vital por salud ya hace días que me han recomendado me han recomendado hacerlo en grupo no hacer algo individual porque estoy acostumbrado a hacer cosas en grupo pero yo correr todo esto de correr hacer running veo que es un machaque para las rodillas por eso la bici me ha molado a ver que se me se va a ajustar la familia vienes Oliver quieres salir no sé te va a ver mucha gente no no que me estoy enfocando a mí ven Oliver a ver mira si le cuéntales algo ¿quién es? ¿qué pasa? nos hemos visto alguna vez campeón ¿qué tal por qué nada? ¿quién es? te he visto algún día en los entrenos del Oliver estuvo en tu casa antes dos días antes de irte despediendo a papá que se ven pequeñicos en el móvil claro está ahí el pobrecico que no lo ve bien ¿cómo te va por allí? bien ¿bien por ahí o qué? sí que no se va que no se va le das al balón por ahí ya por Canadá o no? pues mira le voy a apuntar a un campus aquí de mi equipo hay un campus que hacen bueno creo que vienen del Atlético Madrid a ver no quiero no quiero que le vistan del Atlético Madrid la verdad pero bueno la máxima participación es esa ¿vale tío? no en el zaragofista macho es que no pero en el en el está muy bien está muy bien yo pregunté antes de llevarlo al Oliver pregunté en el Zaragoza dije ostras van a decir que es mi hijo claro que no tiene convenio con el Zaragoza pero claro lo tengo al lado de casa y bueno no era el Barça en el Madrid así de claro o sea no lleva el escudo aquí a un lado el del Oliver lleva el escudo del Villarreal pero bueno no es el escudo de un grande ¿sabes? y y eso pero el campus este no sé de cómo les vestirán está preocupado oye pues ya nos has generado la preocupación no hombre pero pero porque ahora está en el proceso de enamoramiento es que el proceso de enamoramiento nos lo dijiste Alberto nos lo dijiste desde el Bernabéu en directo te acuerdas Rubén nos lo dijo desde el Bernabéu esa conexión que tuvimos yo creo que lo que vivió en la Romared de aquel día yo creo que algo habrá hecho para ese enamoramiento ¿no? esa es otra de las cosas que piensas dices joder es que este ahora se creerá que esto es el pan de cada día se pensará que eso va a pasar de vez en cuando ¿sabes? cuando cuando eso fue muy 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 heavy a veces piensa que te van a hacer un pasillo todo el mundo va a estar pendiente de ti y vas a ir con papá de la mano ¿sabes? que eso pasa una vez y no pasa más a ver preguntas a ver andar ¿qué dices este? series cortas de running series cortas de running que yo he corrido que escucha es que ¿sabes qué pasa? que los runners los runners casi todos son kilómetro cero han disfrutado mucho de la vida han disfrutado mucho de los jueves de los viernes de los sábados y yo no entonces yo toda mi vida llevo toda mi vida corriendo o sea el kilometraje que llevo yo a mí ahora irme a correr ¿con qué objetivo será? ¿cuándo deje el fútbol? yo hay un balón por medio y un objetivo y un partido y hago lo que sea por hacer una carrera es como nosotros eres como nosotros macho pero a mí yo tendré que hacer deporte yo tendré que hacer deporte porque si no me saldrán dolores por todos lados pero de allí a obsesionarme con algo y veo ya te digo que lo de la bici es bastante la gente es obsesiona y lo lleva a un nivel a un nivel bestial ¿sabes? extremo ¿me saldrá el tema competitivo? pues no lo sé no lo sé pero sí que veo que es una alternativa cuando deje el fútbol me hace ilusión esquiar es que he esquíado una semana en mi vida yo he esquíado con nueve años es algo que me hace ilusión y me dicen es que las rodillas pues mira si me jodo la rodilla esquiando pero tío que yo he dejado de hacer muchas cosas y tú ves como la vida pasa la gente tiene niños todas esas cosas que tú veías con 16 17, 18 años con más años con 23, 24 y tú dices bueno ya las haré yo yo ya las haré no las harás no las harás la vida pasa y ya cada uno lleva otro ritmo de vida la vida familiar ahora para verte ya hay que organizar ¿sabes los qué? con los amigos y tal y no sé qué yo he tenido hijos mis hijos tienen 7 y 9 años mis amigos de GEA al final por un tema también de estabilidad familiar porque yo enseguida he tenido estabilidad económica y familiar y mis amigos estaban acabando la carrera entonces yo he podido tener hijos antes que ellos ahora son los de antes son los de antes ahora estamos aquí ahora estamos aquí pues por aquí te dicen que para lo de la nieve Canadá es un buen sitio aquí bueno nosotros a ver ¿os lo puedo enseñar? ¿o qué? a ver si se ve aquí se te va a caer el móvil ¿eh? no hombre que no que ah vale que no estoy en la terraza pero bueno ahí está todo lo que es el agua pero abajo los ladritos estos en los canales esto se congela y entonces usan esto para ir a para ir a trabajar sí ala que movida más guapa pues mira tienes que aprender a inglés y a patinar sobre hielo y a patinar sobre hielo vaya pasada cuando vuelvas a Zaragoza la cara pasa que ponen en el pilar que la ponen ahí para hacer unos no no yo con los patines ya eso sí que soy torpe no lo siguiente cuando yo también hemos usado a mi mujer con con mis hijos sobre todo con mi hija yo con los patines yo soy muy torpe con eso oye Alberto que es que me sabe mal y seguro que te están ya metiendo presión María y el tío leyendo mensajes a ver qué dice pues nada sí dale venga dale te decían pero en un futuro te ves como entrenador o director deportivo o algo así mira yo veo lo que tengo no te pensaste que los de Ottawa te iban a decir de ojeador ¿no? para el Atlético ¿no? ¿nos has dicho antes? sí sí pero ahí es donde dije claro yo ahora como le digo imagínate si tú eres libre para aceptar lo que sea sí pero tú imagínate ¿a quién le dices que? a ver te dicen que te tienes que formar pero es verdad que hay hay cosas que pues como los gps no miden hay cosas que no se estudian o sea yo sé de lo que sé que es de fútbol que sé que sé del Zaragoza pero es verdad que hay que saber bien qué pasos dar a mí venir como he dicho antes las seis horas de diferencia venirme aquí seguir compitiendo haciendo lo que me gusta a la vez le doy la oportunidad a mis hijos de estar viviendo esto yo voy a intentar ver los patios del Zaragoza seguramente para mi salud mental será mejor no verlos seguramente será mejor entonces lo que es yo yo cuando pensaba de dejar el Zaragoza yo creo que es bueno estar un año sabático un año alejado un tiempo un tiempo que tú digas hostia qué ganas tengo de ir a la ciudad deportiva qué ganas tengo de hacer lo que sea entonces ¿de qué? todo el mundo me dice que que yo voy a ser entrenador pero pero veo que eso lleva un machaque yo veo como los entrenadores es que no disfrutan es que no los entrenadores tío no son felices o sea sufren mucho voy a cargar el móvil pero me cae un momento el entonces luego está el tema de dirección deportiva el tema de hay una figura aquí que en todos los equipos que se llama team manager ahora en España la quieren implantar que es como un ex futbolista un futbolista que ha tenido un peso en el club y que está en el primer equipo está en el primer equipo ayudando al entrenador está en vía de enlace con la cantera está vía de enlace con la dirección general con el director deportivo en todos los equipos que he estado está en España hicimos un curso el año pasado querían implantar eso no sé no lo sé no sé de qué forma ahora pues seguramente todos estos actos que os he dicho que quería que yo fuera yo llegué a decir bueno pero para hacerlos yo yo los voy a hacer yo como Alberto Zapater o yo al final sigo representando el Zaragoza es que lo que ha dicho Sabe Aguado es que yo vengo aquí y yo estoy representando a la marca España a la marca Zaragoza entonces sí que pensé ostras pero pero la cantidad de cosas que se pueden hacer en Zaragoza que muchas veces no hacemos por tema de entrenamientos por tema de tal de ir a colegios de ir a peñas hay muchísimas cosas y y con asociaciones con mil cosas de fomentar el zaragocismo pues seguramente eso es una figura que no sé si existe en el Zaragoza mira yo en su momento pensé algo que seguramente será una gilipollez pero creo que se deberían dar charlas de zaragocismo en los colegios a los chicos pequeños ¿sabes qué pasa? mira un jugador va un jugador va a un colegio y ese día alguno entre comillas engaña porque ha venido este jugador y tal ¿qué pasa? que es verdad que nosotros pues normalmente entrenas por las mañanas entonces el día libre el día libre pues ya te digo que gestionarlo no es fácil es muy muy bonito decirlo desde fuera pero luego desde dentro pues al jugador que tiene el día libre le vas a ir a un colegio ir a un colegio sin que suene como queréis oírlo es un palizón o sea es un palizón en cuanto a todo en cuanto a cariño pero en cuanto a desgaste emocional de todo de 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 desgaste físico de que te pegas o sea que es como entrar a Ikea que sabes cuándo entras pero no cuándo sales te pegas un montón de horas de pie firmando todos los niños quieren que les firmes todo no sé qué o sea y es muy gratificante muy gratificante y creo que por las dos partes igual que ir al hospital cuando hemos ido al hospital hay veces que te sientes una mierda pinchada en un palo o sea que dices tío sobre todo cuando vas a ver a los de oncología o sea te llena a ti no te estás dando cuenta que te están haciendo un favor ellos a ti sabes pero es verdad que que no puedes estar todas las semanas bueno pasa con lo de las peñas pero las peñas siempre hay una allí entre lo de las peñas de quién va quién no va que no sé qué las peñas suelen siempre que le dan los mismos jugadores el gestionar eso el no sé qué así que María te están escuchando unas cuantas personas no 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 se le oye no se le oye no se le oye no se le oye oye mira lo que ha dicho el entrenador hay uno que conoces bien que empieza este año en su andadura como entrenador a ver cómo le va me quería retirar después de ti no lo he conseguido y por otra parte pues nada que me alegro que hayas decidido seguir jugando seguir viviendo una experiencia fuera y me imagino que estáis genial y que lo disfrutarás pues como como se merece y como hay que disfrutar una experiencia así nada tío un abrazote estuvimos un año pero creo que ese año fue intenso tengo muy buenos recuerdos de mi paso por Zaragoza y de lo que me rodeó así que como tú te fuiste parte de ello un abrazote enorme y disfrutar la experiencia ¿vale? venga tapa no sé si tendrás en el equipo gente pues nada depilándose en los vestuarios como como lo hacíamos nosotros no sé si se llevará esa cultura pero bueno si es así pues ya me informarás ¿vale? un besote agor que grande que grande Miguel pues va a empezar a entrenar en el equipo de su pueblo anda pues a ver me reía porque sabía al final digo lo habrá cortado el final es que el cabrón me dice hostia porque le he dicho oye que tienes tiempo todavía tal no sé qué y me dice hostia pero si creía que te lo había enviado tío y se lo ha enviado a zapa por eso porque digo me cago digo pero ya me ha dicho porque el tío se ha comprado una autocaravana y está volviendo desde Chipre recorriéndose Europa ¿vale? y me dice oye Kels si no te importa te voy a mandar un audio porque es que no creo estar muy visible con las pintas que llevo a lo que te salga a lo que te salga a las narices y te lo ha enviado a ti te lo ha enviado sí, sí por eso digo habrá cortado al final de hecho le he hecho una colección de imágenes y de vídeos se lo he enviado y le he mandado un audio hace poco pues ahora que era un mensaje personal o sea que le he contestado personalmente pues hombre de los jugadores que te acuerdas porque el año pasado el año pasado ya hablamos él y yo cuando acabe y y cuando y hablábamos de pues eso de que el fútbol te deje a ti o dejarlo tú a él eh espérate tengo que apretar eso eh Alejandra el siguiente sí ahora lo digo ojo que hay bicicleta ojo que hay bici ojo que hay bicicleta sí pero le 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 está está suelta bueno vale no queremos que Alejandra se caiga y por por no apretar eso que no sé lo que es vale pero eso hay que apretarlo le he dejado a media se lo empieza a subir y no lo he ajustado pero bueno eh eh Miquel estábamos hablando de dejar el fútbol o que el fútbol te deje a ti sí pues eso que 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 son gente que primero que son imprescindibles en un vestuario segundo que llevan el fútbol dentro que que con que muchas veces y eh solo con su su forma de ser y de hacer ya son ejemplares y arrastran ¿sabes? eso fue para mí bueno eso lo habréis hablado creo que lo hemos hablado más una vez yo creo que fue una gran pérdida tú y yo y alguno más sabemos lo que pasó ese verano que lástima que lástima eh pero bueno ahí quedó si hubiese quedado pero ahí quedó oye Alberto que es que te van y te van a encorrer y cuando te volvamos a decir el mes que viene ya entras el nombre otro día que os cuento otro día pues nos vas a contar cómo va la bici te haremos el test te haremos el test la segunda parte queremos que nos cuentes cómo va el patinaje en los canales ahora tenemos muchas cuentas muchas cosas abiertas y te preguntaremos cómo ves lo que está haciendo el Real Zaragoza en el mercado y todo eso eso ya lo hablaremos ¿vale? pero tú ahora a ganar a meterte en los playoffs y a traernos un título canadiense a los zaragozistas vale a ver dónde está la bici bueno venga oye muchísimas gracias Alberto muchísimas gracias tío Alberto buenas noches la gente te quiere mucho muchas gracias tío te queremos chao chao qué grande bueno pues espérate que me voy a meter la cámara aquí en donde estoy ahora es cuando se vaya todo el mundo pero esperar un poquico que nada que nos vamos a quitar mucho tiempo ¿vale? pero simplemente a ver es complicado porque hemos intentado trasladarle todas las cuestiones que iban saliendo la mayoría de las que podíamos pero es complicado pero bueno hemos estado prácticamente tres horas con Alberto Zapater ¿vale? es una puta pasada que nos dé su tiempo con esta generosidad y con esta y con esta predisposición siempre ¿no? doble y con esa transparencia y con esa humildad ¿vale? es que pues eso ya habéis podido ver ¿no? que de vez en cuando os asomaba al chat para mirar lo que le poníais pero prácticamente es como si estuvieran hablando con dos amigos ¿sabes? y contando nuestras cosas preguntándole cómo le va a la vida pues así de natural ¿no? así de natural pero vamos y que se hubiese quedado más y que se hubiese quedado más y de enriquecedor tío claro sí lo que pasa es que le estaban apretando con el sillín ¿vale? le estaban apretando con el sillín de la bici pero vamos no tengo duda de que vendrás algún otro día a charrar hombre por supuesto nos ha quedado con ganas y no tengo no tengo ningún tipo de duda no tengo ningún tipo de duda pues chavales que bueno que bueno bajo el himno esperamos que os haya gustado esperamos que os haya gustado bajo el himno de únicos de violadores del verso yo creo que viene al pelo a la emisión de hoy ¿vale? porque creo que ha sido un directo y una emisión única hemos estado aquí muchas gracias a todos los que os habéis suscritos os has suscritos a alguien más un poco más tarde no era el maratón pero prácticamente sí que lo era muchas gracias entonces como decía Doblecero muchísimas gracias a todos por el seguimiento que le habéis dado a la emisión por las suscripciones sois muy grandes seguimos creciendo esperamos que os haya gustado y y bueno el sábado el sábado para los que sois seguidores también de esa competición el sábado Doblecero y yo pues estaremos y mandaremos alguna igual hacemos alguna cosita en directo ¿no? porque vamos a estar en el Cupra Arena viendo los playoffs de la Kings League invitados por el crack Juanma González estaremos allí dando nuestro apoyo gracias hermano como supporters de Ultimate Móstoles estaremos por allí vamos a poder estar allí y va a ser una una pasada sobre todo gracias mi capo siento si hemos intentado estar con el chat todo lo que Alberto nos ha dejado pero creo que es muy interesante escuchar sus vivencias en Canadá su experiencia en Ottawa ha hablado de muchas cosas como habréis entendido y como comprenderéis porque sois una comunidad inteligente no hemos querido meter el dedo en ciertas llagas le ha costado como es lógico pues no seguir vistiendo la camiseta de su Real Zaragoza y hemos querido ser no nos ha pedido nada ni nos lo ha pedido pero nosotros hemos querido ser muy respetuosos con esa situación que haga su su penitencia o lo que tenga que asuma la situación que disfrute de su experiencia futbolística y vital en Canadá y bueno pues hasta aquí hasta aquí el directo especial de hoy de ADN Real Zaragoza esperamos que lo hayáis pasado bien que lo hayáis disfrutado si lo habéis disfrutado la mitad de lo que lo hemos hecho nosotros habrá sido ya una pasada como sabéis nosotros lo hacemos todo por y para vosotros sois el corazón y el alma de esta nave que es Gargantúa TV nos veremos lunes de la semana que viene aproximadamente volveremos con la actualidad pura Real Zaragoza hablaremos de Sergen Rich hablaremos de la salida de Eugen Ivalderrama hablaremos de la posible salida ya será oficial de Sabine Merino y muy a tope con nuestro Real Zaragoza en esta temporada donde tenemos el hype por absolutamente todo lo alto sin más doble ha sido un placer de misión compartirla contigo una pasada una pasada una vez más creo que la gente lo ha disfrutado todo el apoyo que nos deis en redes todo el apoyo y que nos deis que trasladéis lo que hacemos aquí para nosotros compartir tiempo con vosotros es una auténtica pasada doble cero nos vemos el sábado hermano que es un placer tío como siempre una pasada una emisión más para recordar para el revólver porque en Gargantua pasan cositas y estamos preparando cositas acordaros de un final muy largo de mercado de puta madre gracias por estar ahí hasta las 11 y cuarto de la noche sois los mejores ¡Gol de Miquel González! ¡Gol de Miquel González! ¡Gol de Miquel González buscaba el remate! ¡El Zaragoza campeón de la recopa! ¡Vaya lacilazo! ¡Desadvo Milosevic! ¡Gol! Con tus manos en el aire ¡Gol! Con tus manos en el aire A los que viniste fuera estáis en vuestra casa ¿OK? ¿Tú eres del Madrid o de la Atlético? Yo soy de Zaragoza